Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la liga. Una producción de StoryLab. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la liga. La noche de Mirta. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la liga. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Y ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la liga. Y ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la liga. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras maravillosas noches, porque para mí son maravillosas. Gracias por los aplausos, muchas gracias. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Muchas gracias. Es una pollera en chantou, en negro, en color negro. Blusa de organza blanca, bordada con botones biju. Miren qué belleza. Miren las mangas, qué bonitas con los botones biju también. Tiene bolsillos. Es preciosa, les gusta para cambiar un poco. Es de Yara. 4805-5122. Y les mando este besito. Los zapatos preciosos también, lindísimos. Miren qué lindos son. Plata y negro. Ahí está. Los aros, lindísimos también, con perlas. El collar lindísimo. Estoy un poco mal de la garganta, un poco afónica. La pulsera preciosa, miren qué linda que es. Y los anillos, miren qué belleza los anillos. Divinos, ¿eh? Este es precioso. Divinos. Reloje Seiko, fina relojería de Japón, con más de 100 años de tradición artesanal. Encontralos en seikoargentina.com.ar. Qué lindo el Seiko. Punto a la hora. Muy bien. Me peñó Lía Sánchez. Muchas gracias, Lía. Y de maquillo, Gladys Andrade, como siempre. Y les mando este besito. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarín. Cosmetóloga maravillosa. Vayan, chicos, porque hace milagros. Cuatro, ocho, cero, nueve, cero, dos, dos, nueve. Anda, Marita, que no se ve. Estás espectacular, chiquita. Gracias, querida. Este equipo es lindísimo, ¿eh? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está, querida? Espere que tiene mucho vuelo esto. Ahí está. Ahí estamos. Le quiero mandar un beso a mi hermano querido, con todo mi amor, que gracias a Dios se está reponiendo. Y a Goldi también, un beso enorme, con todo mi cariño. Bueno, ahí estoy con... Ahí vino Nacho. Nacho, por suerte vino, apareció. Qué linda foto esta, ¿eh? Preciosa. ¿De cuánto es esto, chicos? Hace tiempo, ¿eh? Y esta foto es lindísima. Muchas gracias, Rodrigo. Del sábado pasado, sí. ¿Y este? ¿Qué son? ¿Orquídeas? No está, no está la encargada de decirlo. ¿Dónde está Silvia Pesquera? Allén de los camarines. Allén de los camarines. Bueno, esta revista, Marie Claire, miren qué bonita. Con Juanita Viale en la tapa. Preciosa, ¿eh? No sé si la vio, me adelanté y la bajé. Rápidamente, espere que la tengo marcada acá, porque uno empieza a buscar en televisión y no encontrás nada. Muy linda foto, miren qué bonita esta. Cómo fotografía esta Juanita, qué belleza. Esta otra, miren qué bonita. Muy linda la nota, la leí. Muchas gracias, ¿eh? Muy linda. Yo digo muchas gracias porque me nombran también a mí, por supuesto, y esta foto que es preciosa. La revista Marie Claire, muy buena. Muy bien, señores. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, me voy a sentar bien. Hoy la noche de Mirta con la gobernadora María Eugenia Vidal va a estar con nosotros. O sea, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estarán con ella el periodista Pablo Rossi, volviendo a casa de Radio Mitre. La doctora Mónica Kass, médica nutricionista, autora del método no dieta. Y una investigadora científica cuyo nombre tuvo fuerte repercusión esta semana, la doctora Sandra Pita, investigadora del CONICET, amenazada por su adhesión a la candidatura del presidente Macri. Dios mío, las cosas que hay que aguantar. Y atención, la sentencia del juicio a Débora Pérez Volpin con la presencia del periodista Enrique Saco, que fuera su pareja, y el doctor Diego Pirota, abogado de la familia. Excelente, una mesaza, ¿eh? Muy buena. Y mañana, un almuerzo con el cantante y actor Raúl Lavier. ¡Ay, qué lindo que viene Lavier! Va a cantar, ¿no? Protagonista de la Jaula de las Locas, en el Teatro Broadway están. Vendrán con él la actriz Adriana Salgueiro, luego de un accidente por el que estuvo al borde de la muerte. La actriz y bailarina Noelia Marzol, integrante de Bailando por un sueño del 13. La señora Silvana Giudici, presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones. Es muy importante. Y dos invitados que vienen por primera vez. El señor Santiago Bilinkis, integra al club más exclusivo del mundo. Reúne al 2% de la población mundial con mayor coeficiente intelectual. ¡Upa! Y una cantante que cerrará el programa con un show. Es la primera soprano trans del Teatro Colón, la señora María Castillo de Lima. ¡Bueno, bárbaro! ¡Qué bueno! Otra vez mi equipo de hoy, que es una belleza. Es distinto, ¿eh? Es una pollera lindísima en jantú, en tono negro, blusa de organza blanca bordada con botones billú. Es de Iara, 4805-5122. ¡Qué linda, eh! ¿Le gusta? ¿Le gusta, Silvia? No estaba para decirme en la florcita. No, estaba con una... Bueno, bueno, está bien, querida. Hoy van a estar con nosotros la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el señor Pablo Rossi, la doctora Mónica Katt, la señora Sandra Pita, el señor Enrique Saco y el doctor Diego Pirota. ¿Cómo se llama esto? ¡Besaza! Corta ya la mesa, prendete a la chiqui, prendete al 13, sí, señor. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. La gobernadora María Eugenia Vidal. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¡Besaza! El señor Enrique Saco. El doctor Diego Pirota. El señor Pablo Rossi. La doctora Mónica Katz. La doctora Sandra Pita. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Doctora Mónica Katz, el método no dieta. ¿Qué método no dieta? Sí, y sí, Mirta, porque el hambre es una problemática social. No podemos tratar personas con obesidad, es una epidemia en Argentina y en el mundo, con hambre. Entonces, hace unos años que estamos empeñados, y somos muchos, por suerte, muchos jóvenes, que no creen en la dieta loca, y dieta loca es dieta que te saca todos los hidratos, que no podés comer una banana o una papa, pero existe esa gente. Ahora es la harina, ahora es la harina. Claro, estamos en la carbofobia, yo lo llamo así. Y otros, de pronto, sacan directamente calorías, es decir, 800 calorías, 600 calorías, y les cuento, ni siquiera, sé que es duro lo que voy a decir, ni siquiera en un campo de concentración se daban menos de mil calorías. No podemos tratar a la gente con hambre, porque el hambre es una deuda. Y aunque estamos mejor en Latinoamérica, el hambre bajó a la mitad en los últimos 20 años en Latinoamérica, en la Argentina también, no puede ser un tratamiento. Entonces, hace rato que estamos comunicando esto, y una novedad hermosa que me pone tan contenta, lo han traducido al libro, digo traducido, al mexicano y al español. Se ve que escribo muy argentino. Escribimos con mi hija. Es la primera vez que escucho esto. Y sí, yo también, lo han traducido. Concretamente, lo escribimos con mi hija, que también es un gusto. Valeria, ¿no? Con Valeria, Valeria Groisman, especialista, licenciada en comunicación. Y bueno, un gustazo de dos mujeres. Lo estuve leyendo, interesante. Que nos peleamos mucho, ¿eh? Les cuento, ¿sabes lo que es? Devolverte a la noche un correo diciéndote, un párrafo me aburre. Las primeras veces nos matamos. ¿Cómo te aburre lo que escribís? Y ahora nos decimos de todo y sale algo. Está a la venta ya, ¿no? Está, está a la venta y la gente... Linda, linda portada, ¿eh? La gente te dice, entendí que no puedo someterme a algo que no puedo sostener y que me aleja de la gente. Bueno, Mirta es un ejemplo de que la mesa reúne. Si yo vivo con un tupper, si vivo escondida, si no tengo derecho a nada, yo no puedo perder peso sin el placer primario de comer. Es como... Pero en la Argentina... ¿Y qué se debe hacer para perder peso? Ya que está la gobernadora, aprovecho. No depende de ella sola. En Francia, por ejemplo, por unanimidad del Parlamento francés, una ministra de Salud que se llamaba Bachelot, parecido a Bachelot, logro por unanimidad del Senado, no se puede hacer dieta de menos de mil, no se puede poner gente muy flaca en las pasarelas, no se puede proponer dietas de hambre o extremas en Francia. Está vigente. Y tenés o 60 mil euros o seis meses de cárcel si lo haces. Pero yo veo los desfiles de modas en Francia son esqueléticas las mujeres. Y quizá pagan... No, no, me dijeron. A veces pagan la multa. ¿Ah, sí? Bueno, mi ruta, por ahí el negocio va a dar para pagar la multa. Sí, sí, sí. Pero por lo menos está la ley diciendo que tenemos derecho a un cuerpo cómodo, pero sin renunciar al placer de unas rabas. ¿Usted hizo dieta alguna vez? Yo nunca fui gordísima, pero toda mi familia es obesa. De hecho, me están mirando mis primos del norte que me dijeron nombrame. Bueno, todos mis primos de Tucumán, de Salta, de toda la Argentina. Muchos tienen bariátrica. Todos los cats. No, es que tienen bariátrica, es decir, están operados, algunos son gordos. Tenemos una familia de obesidad, porque no es casual que uno... Las vocaciones te encuentran. Y de pronto mi mamá, mi mamita era obesa, 130 kilos. ¿Cuánto pasaba? 130. Cada vez que yo trato de acompañar... Es la cara de Pablo Rossi. Cuando trato de acompañar a la gente, Mirta también, uno está acompañando y reparando su historia. Pero bueno. Bueno, hoy vamos a comer bien, ¿eh? Sí. No, pero bien sano. Bien muy sano, sí. Adelante, Francisco. ¿Está por acá? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué bueno que volvió, me encanta. Lo extrañaba, Mirta. Es un placer. Porque estaba aquí detrás en la cocina. Cuéntenos qué tenemos de rito. De entrada tenemos una... Perdón, le prometo que no lo voy a hacer esperar, ¿eh? Por favor, un placer. Porque después me dicen cosas horribles en la... Que por qué lo hago esperar. Bueno, perdón que lo interrumpí, continúe. De entrada tenemos unas rabas con alioli, de plato principal, un salmón con arvejas y tomates confit, y de postre una tarta de frutillas. Qué rico. Y les cuento que el menú de hoy, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, recetasas. Muy bien, lo aplaudimos a Francisco porque nos hace cosas riquísimas, riquísimas. Muchas gracias. Y pueden empezar, señores, ¿eh? Bodegas Canciller tiene más de 70 años acompañando la mesa de los argentinos. Por eso la bodega de la clásica medalla está acompañando nuestra mesasa. Señora locutora, Adriana, por favor. Bodegas Canciller. La vida es todos los días. ¿Cómo estás, gobernadora? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, ¿no? Pero entusiasmada. Para mí hacer campaña no es muy distinto que gobernar porque yo hace ya muchos años que todos los días salgo a la calle, a algún hospital, a alguna escuela, a la casa de alguien. Así que es bastante parecido. Lo único que cambia es que a lo mejor aparezco más en los medios y eso extiende un poco la jornada. Pero después, fuera de eso, es lo mismo, ¿no? Hoy la ponieron mucho en la rural, ¿eh? ¿Tuvimos un recibimiento al presidente también? ¿Estaba usted...? No, 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 no. Fui de Mirta yo ahí. ¿Tuvimos un recibimiento lindo? Así es. Muy lindo recibimiento, ¿eh? Hemos trabajado mucho con la gente del campo. Los veganos estaban ahí, ¿no? Yo no los vi hoy. Estaban afuera. Ah, yo no los vi. Yo no los vi. No, no los vi. Pero bueno, mucho productor que empezó de abajo. Sí, sí. La gente del campo es gente que... Pero el presidente me gustó el discurso, ¿no? ¿A usted le gustó, no? Sí, aparte... ¿Saco? Porque lo hizo con más entusiasmo, con más fuerza, ¿no? Es una respuesta concreta al pedido del presidente de la sociedad rural, ¿no? Sí. El tema de las retenciones. Así es. Bueno, está con el sector que creo tiene o le da el apoyo más explícito, Mirta, más contundente. Sí, desde luego, sí. Porque además es el sector que permite hoy a la economía equilibrar algunos déficits y con la supercosecha, más la apuesta que hace siempre el campo, en tecnología, per se, creo que es también quien da la expectativa de lo que puede ocurrir con la economía más adelante. Y se transforma en el ministerio, volvió a ser ministerio de Agricultura y Agranería. Ahí está el gesto de revolución. Eso fue muy aplaudido, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno eso, ¿eh? Exactamente. Qué bueno. Sí, sí. Ha prometido el secretario, ahora ministro, nuevamente ministro Echeverri, que no va a incrementar el gasto público pasando de secretaria a ministerio. Eso es muy bueno. Tampoco perdió demasiado protagonismo, me parece, al pasar a secretaria. Fue otro gesto político en un momento complicado. Pero era una devolución que el campo se lo merecía. Sí, fue bien recibida la noticia. Sí, más allá de que yo creo que hay un reconocimiento concreto, además de las políticas que ha llevado adelante Mauricio, primero bajando las retenciones como lo había prometido, ahora devolviendo al ministerio, las rutas mejor, los caminos rurales mejor, las obras para que no se inunden más mejor. Y todo eso ayuda al trabajo que el campo hace todos los días, ¿no? Bajar los costos de los puertos, de lo que cuesta combatir estas mafias como la de Rosario que conocimos esta semana. Todo eso va en contra del que produce, del que trabaja, del que se fuerza. Y que a lo mejor este año festejamos la cosecha, pero el año pasado el campo tuvo la peor cosecha, la peor sequía en los últimos 50 años. Y se levantaron en un año y volvieron a ponerse la cosa al hombro y a trabajar. Este año es récord, ¿no? Sí, récord. En trigo, en maíz, en todo. Y se ensoja. Y sigue creciendo la ganadería. Sigue creciendo porque entramos a China, gracias al trabajo que hizo Mauricio, ahora vendemos carne a China. Si se termina de sacar adelante el acuerdo con la Unión Europea, vamos a vender más carne, más miel, más de nuestros productos. Y eso es más trabajo. ¿Usted está preocupada? ¿Preocupada? La provincia siempre preocupa. No, con la elección me refiero. No, yo estoy tranquila. Estoy muy tranquila en las elecciones porque yo creo que a uno no lo votan por lo que dice o hace ni una semana ni tres meses antes de la elección. Eso es parte de una provincia, la del asfalto electoral, la que venía a tirar asfalto dos meses más antes, una semana antes y uno sabía que después se rompía la calle. Yo no lo escuché, asfalto electoral. Sí, sí, el asfalto electoral. Bueno, yo creo que la gente sabe. Sabe quién estuvo, quién recorrió, quién ven en la campaña cada dos años para pedirle el voto al Buenerense y después se olvida. Me ha visto recorrer las guardias de los hospitales, me ha visto cuando una escuela se cayó abajo en Palomar por una tormenta, levantarla en un año de nuevo. Nos han visto en la inundación de Paragamino. Nos han visto ahí, nos han visto recorriendo, no ahora que empieza la campaña, todos los días. No solo a mí, a todo el equipo. Mauricio también ha recorrido mucho la provincia, Cristian Ritondo, gente que ha trabajado mucho, que se han puesto los problemas al hombro. Después podemos tener aciertos, virtudes, errores, pero somos gente que trabaja y gente que la ha peleado estos años sin duda. ¿Y cómo le dan las encuestas? Bueno, no podemos hablar, me parece. Ahora estamos en vera. Ah, no se puede hablar. No sé, Pablo sabe mejor, pero me parece que no podemos decir nada. No se pueden dir. Claro, no podemos decir nada. ¿No podemos mencionarlo tampoco? ¿No se puede? ¿Que nos van a llevar presos? ¿Que nos van a llevar presos? No, Mirta, Mirta. Mire, voy a decir algo, Mirta. Las leyes electorales, son las leyes electorales, de muchas leyes que no respetamos los argentinos generalmente, son las menos respetadas, las que menos se han respetado históricamente. No obstante, hoy con las redes sociales, digamos, las vedas y las prohibiciones, creo que deberían actualizarse también al tiempo que vivimos. Está fuera de moda. Hay un ciudadano hiperinformado, hay un ciudadano horizontalmente bombardeado por estímulos múltiples, donde las vedas, estas vedas venían de una legislación de otro tiempo. Me parece que hoy eso, ¿se acuerda que cuando llegó la democracia había que darle tranquilidad al ciudadano para que pensara en las últimas 48 horas? Hoy es imposible tener tranquilidad, digamos, ¿no? Porque todos tenemos un celular, todos estamos bombardeados por WhatsApp. E informados. E informados. Entonces creo que hay un ciudadano más adulto, más complejo, que sabe que hay una complejidad informativa del otro lado, política. Así que, bueno, lo de las encuestas, está bien, hay que respetar la ley, pero creo que también hay... ¿Hay que tomar las encuestas o no? ¿Nos debemos? No. ¿No? ¿No hay que tomar las encuestas? ¿Sabes qué pasa? Hay... Este año han proliferado muchas... Han nacido muchas encuestadoras, ¿vieron? Sí, muchas encuestadoras, muchos aparecieron. Esto de que, por ejemplo, los diarios tienen que promediar entre 20 o 29 encuestadoras. Bueno, no porque proliferen las encuestadoras hay más certidumbre. Creo que todo lo contrario. Hay un ciudadano muy... Alerta. Que esconde... Yo creo que... Yo no sé si esconde su preferencia, pero la guarda bien y la cuida. Y hay muchos... ¿Y los indecisos? Bueno, antes se hablaba de indecisos. Ahora los especialistas plantean justamente el votante calculador. ¿No? Calculador en el buen sentido. Espera hasta el final para pronunciarse. Un gesto de la gobernadora, una palabra del presidente, un gesto de Cristina Fernández, de Alberto. A último momento pueden... Así que ya... Pueden cambiar un voto. Sí, sí, se le creo. Sí, sí, es verdad. No es el votante que estudia la plataforma. No, no, no. Hay un votante muy emocional. Muy emocional. ¿Usted está contenta? ¿Está feliz con su campaña? Sí, yo siento... Primero es la forma que nosotros hacemos campaña, que en un punto, como uno hace campaña, es como uno es, ¿no? Y nosotros siempre hemos hecho campaña así, hablando con la gente en la calle. Hoy estuve en San Martín. Después de estar en La Rural y de recorrer la Feria de La Rural, estuve en San Martín, en mesas, escuchando a vecinos, viendo cómo estaba en el barrio Malaver. Después recorriendo cada ciudad importante y también cada ciudad chiquitita. A mí me encanta, yo ya recorrí tres veces la provincia, los 135 municipios, y me encanta ir también a aquellos pueblos donde hacía 20 años que un gobernador no iba, 22 años, o hablar por teléfono con ellos. Esta semana le mandé un mensajito, ahora el WhatsApp ayuda, le mandé un mensajito a una localidad de 300 habitantes en La Prida, se llama San Jorge, porque cumplieron su aniversario porque por primera vez van a tener su jardín de infantes, que siempre lo tuvieron en una casa y van a tener su jardín propio, tuvieron muchos años esperando. La vicepresidenta no era de La Prida. Ella es de La Prida también, ella es de La Prida. No es de San Jorge, pero es de La Prida, del centro de la ciudad. Entonces, bueno, bien, bien, entusiasmada. Hoy recorté de La Nación a Raygo, el único habitante de Quiñigual resiste desde su almacén a la desolación. Un solo habitante tiene este pueblo. ¿Lo conoce usted? Es una localidad cerca de Coronel Suárez. Ah, bueno, voy a ir, lo voy a ir a ver. Espere, lo voy a mostrar para que el público lo vea, ahí está, bien prolijito como yo recorto. Y pensé que no lo conocía. La gente de Coronel Suárez está contenta. Un solo habitante. Porque acabamos de... Perdón, pasaba el tren y dejó de pasar y ahí vino. Claro, claro. Se lo entregó, tome. Sí, lo voy a llorar y lo voy a contactar. La gente de Coronel Suárez le decía que está muy contenta porque después de 30 años terminamos una obra hidráulica muy importante que hace que la gente de Coronel Suárez, Guaminí y Alcina no se inunde más. Ah, no se inunde más. No se inunde más. No se inunde más. Partidor Piñe. Exactamente. Es una obra de muchos años que no se hacía. Qué guerra dan esas encadenadas. Tremendo. Fue que produjo las grandes inundaciones de lo que es la zona productiva de la provincia de Buenos Aires, incluida a Bolívar. Se terminó. Se terminó, ya no se inundó más. Se van a dormir tranquilos. ¿Y en La Plata? En La Plata también. La mayor parte de las obras más importantes de La Plata ya se terminaron. El Arroyo al Gato. El Arroyo al Gato, El Derivador de la 31. Son todas obras, pero más allá de cómo uno las nombre. Yo el otro día, la primera obra que terminamos el otro día, la primera, fue la de la Isidora de Azul, que era una presa muy grande y un señor muy mayor que se llama Agustín, a lo mejor me está viendo y le mando un beso, se acercó y me dijo, con lágrimas en los ojos, porque también era una obra que se esperó muchos años. La última inundación me dijo, mi mujer es grande y yo estaba en mi campo y la puse, la senté arriba de la mesa y veía que el agua subía y me desesperaba. Y yo le decía, quedate tranquila que te voy a sacar de acá, quedate tranquila. Pero yo no sabía si la iba a poder sacarme. Entonces, detrás de estas obras que uno las mira, y aparte la gente la mayoría de las veces no las ve, porque están hechas en el medio del campo, donde casi no hay nadie, en esa zona donde se hace la obra. Pero al final del día significa esto, gente yéndose a dormir tranquila cuando llueve. Y hay seguridad en el campo, porque yo leía que se organizan como malones, ¿eh? Leyeron en los diarios, que avanzan a los campos. Cerca de Rosario, parece. Sí, 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 peligroso, ¿eh? Sí, nosotros hemos bajado el robo de ganado. Ha bajado el robo de ganado en estos tres años, con más patrulla, con más presencia. Pero una de las cosas que nos agradecen las entidades rurales es el sistema de seguridad que puso el ministro Rito Anduay. Voy a hablar con la doctora Sandra Pita, un momentito, que es científica del CONICET. Sí. Es doctora en biotecnología, ¿no? Sí, biotecnología vegetal. Farmacéutica e investigadora adjunta del CONICET. Sí, independiente, bueno, no importa. Muy bien, no importa. Se perfeccionó en los Estados Unidos, fue uno de los firmantes del apoyo a la reelección del presidente por parte de científicos, intelectuales y artistas. ¿Usted imaginó que iba a ser agredida de ese modo? No, la verdad que ni lo pensé. Por Alberto Fernández. Yo generalmente no suelo firmar solicitadas, porque, salvo que sea para algo muy específico, de algo que me interese mucho, pero nunca en campañas políticas. Pero acá estaba todo tan polarizado y me bombardeaban tanto con esa otra solicitud para firmar para la dupla Fernández. Yo sentí que era una forma de decir, bueno, somos libres en el ámbito científico, yo voy a votar a Cambiemos, que tengo miles de críticas específicamente en mi área, que es la de ciencia y técnica, muy abandonada. Pero bueno, yo voy a votar por muchas otras razones. Yo me voy a expresar, porque expresarse es una manera... A mí me gusta vivir en un país donde yo me puedo expresar libremente. Yo no me puedo expresar libremente, yo no quiero estar. Y bueno, jamás pensé que iba a surgir este tipo de revuelo. Yo quiero que me devuelvan la vida. Doctora, ¿qué fue lo que le dijo? Lo que dijo exactamente, referente a usted. No, primero cuando firmamos hay otra científica muy conocida, que es la que fue a los juegos, a el que quiero ser millonario. Bueno, es amiga mía, Marina. Ella también firmó y bueno, enseguida hicieron captura de pantalla, subieron con nuestros nombres marcados en las páginas de los científicos. Hubo otros científicos también que firmaron esos 150 originales, pero nosotros éramos las mediáticas de alguna manera. Entonces nos señalaron. Y de ahí en más empezó una serie de insultos, agravios. Yo ya estoy acostumbrada. Las redes a mí me dicen de todo desde hace muchos años. Pero lo peor fue cuando un colega, que es director de un instituto con ICET en La Plata, director de un instituto con ICET, no un becario que puede estar muy enojado porque están ganando realmente sueldos bajísimos y es nuestra fuerza laboral. Y la verdad que a mí me desespera. Un directivo puso algo así como ¿Volverá a trabajar si gana Fernández? Era un mensaje medio ambiguo, porque se podía entender como que yo iba a tener vergüenza después de haber... Si ganaba Fernández yo iba a tener tanta vergüenza que no me iba a animar. Pero estaba escrito de una manera que también se podía interpretar como la vamos a echar. Y yo vengo escuchando todos estos últimos meses de colegas que van a votar a Cambiemos, que lo dicen siempre en voz baja, en voz muy baja, y Sandra, nosotros nos van a mandar al Gulag, a un Gulag. Nos van a exiliar, nos vamos a tener que exiliar. Yo digo, ¿por qué no? Esa paranoia, si no, nunca los persiguieron, no los persiguieron antes. No, no, pero esta vez vienen con revancha. No, no, están exagerando. Pero cuando leí eso, me conmovió tanto, porque digo, yo estaba en el trabajo, y antes de salir, puse un tuit que decía, bueno, ahora me queda claro que si ganara a Fernández yo me voy a tener que ir del país. O me van a echar del colicet. ¿Tiene verlo? ¿Lo tengo el té? Ah, va a ser este... Me lo van a poner así. Me lo voy a encuadrar. ¿Qué es grande? El tuit que me hizo famosa. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita. Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos. Porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana, esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los bastones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada, a nadie, y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Qué desagradable, ¿no? Sí, bueno, en el momento que lo dijo, yo no estaba ahí, estábamos trabajando con una colega, a mí que estuvieran ahí me da lo mismo, no estaba en la facultad incluso, y una becaria dice, Alberto Fernández nos matamos de risa. Y yo, bueno, a la noche me estaba yendo a casa y abro mi celular, porque yo lo apago cuando estoy trabajando, y la cantidad de mensajes de amigos, de mi familia, de inclusive un funcionario de la CECIT, que dice, esto es espantoso lo que te está pasando. Te vamos a cuidar, dice, sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿No? Porque yo no entendía muy bien. Y ahí me empezaron a explicar, que me dijeron, mira, nunca se personaliza, porque te está señalando, te está señalando, en el lugar donde vos trabajás, eso te puede traer consecuencias. Jamás en política se tiene que hacer eso. Y ahí fue cuando yo empecé a dimensionarlo, porque yo lo había, lo hubiera dejado pasar, en serio. ¿Y hubo personas que se solidarizaron con usted? Sí, hubo muchísima gente. O sea, en Twitter pasé a hacer, como una especie de tweet star, cosa que me preocupa, porque pasé a tener muchos seguidores, pero además, lo que sí me llamó mucho la atención, es que me empezaron a, yo empecé a recibir mails, de investigadores de Conicet, de todo el país, diciéndome, mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Cambiemos, la verdad que la ciencia, ellos tienen que poner el acento, en lo que es ciencia y técnica, pero yo los voy a votar, y estoy harto de no poder decirlo, de que me tengo que callar, una persona que conozco, que hoy me llamó y me dijo, yo pensé que vos eras queyerista, claro, como no hablamos, yo he tenido actividad gremial, yo no soy peronista, pero tampoco antiperonista, pero sí me preocupo mucho por los derechos, y estuve actividad de gremial, entonces, claro, gremial, peronista. Entonces, yo pensé, me dice, vos, vos era, vos votaste a Cambiemos, sí, ay, qué libertad siento, qué libertad siento, y yo digo, qué es esto, pero mucha gente que me ha llamado, han hecho inclusive una especie de solicitada. ¿Le molestó, la asustó, le dio miedo, ¿cómo fue su reacción? Es muy difícil que tenga miedo. La sorprendió por lo que veo, la sorprendió mucho. Sí, es muy difícil, yo no tengo miedo, mi marido dice que yo debería ser un poquito más paranoica, porque yo me meto en lugares rarísimos, generalmente yo no tengo miedo, pero a mí empezaron a asustar, porque me empezaron a decir, no salgas, no, cuidado, no salgas, ¿cómo que no voy a salir? A ver qué quiere decir, algo quiere decir. ¿Sabe qué pasa, Mirta? Es que los antecedentes condenan al kirchnerismo, y es una paradoja enorme que Alberto Fernández, quien fue elegido supuestamente para la moderación, para mostrar una cara un poco más amable dentro del autoritarismo y la naturaleza misma del kirchnerismo, que fue esa. Fue Néstor Kirchner el que comenzó con los escraches públicos, mencionando a colegas en una conferencia de prensa, preguntándoles para qué medio trabajaban, si respondían a Mañeto o a Claudio Escribano, si eran de la Nación Oclarín. O escupiéndolos. Después, bueno, es que ese es el problema, es la asimetría del poder frente al ciudadano común indefenso, es no tener en cuenta qué es el poder, y cuánto puede el poder implicar un peligro, cuando los fanáticos, los aduladores, están tomando las palabras literales del líder, y pueden actuar en consecuencia. Más que las palabras de Alberto Fernández, las risotadas, los aplausos, y el festejo de esos científicos que estaban allí, que eran científicos, había estudiantes, había militanos. ¿Esto dónde fue exactamente? ¿En el aula magna? En el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, es el lugar donde yo trabajo, y ahí había colegas. Esos colegas a mí no me van a atacar, ni mucho menos, pero puede haber alguien muy fanático, que así como la gente me llama para felicitarme, decirme todo esto lindo, también pueden ocurrir cosas. ¿Y a usted qué opinión le merece, Gobernadora? Primero que Sandra no necesita a nadie que la cuide, necesita que la respeten. Sí, exactamente. Necesita que la respeten, que no es lo mismo. Yo tuve padres que me cuidaban. Exacto. Necesita alguien que la respete, del presidente para abajo, que esta no, como decía Pablo, no es la primera vez. Lo hemos visto no solo con periodistas, lo hemos visto con el abuelito Amarrete, el señor que le quiso comprar dólares a su nieto, si no pudo. El empleado de una inmobiliaria. Sí va a decir eso, el empleado de una inmobiliaria, también en la ciudad de Buenos Aires, hace no tantos años. Ciudadanos comunes que... Yo estaba entre los que escupieron, estaba yo. Totalmente. En la medida de mayo. ¿Usted también? No, no, yo no era tan importante como... Magdalena. Mariano Grondona. Mariano Grondona, yo no recuerdo los otros. Bueno, por eso, los antecedentes pesan en su contra, y es preocupante, porque esto es como la fábula del escorpión y la rana. Vio que el escorpión trata de convencer a la rana de que le permita cruzar el río. Que cruza el río, sí, sí. Y en el medio del río, después de haber prometido que era otro su comportamiento, termina picando a la rana. Y terminan muriéndolos. Es cierto, sí, sí. La naturaleza del kirchnerismo, por más que Alberto Fernández hoy trate de disimular a la jefa, a la jefa política natural, es el autoritarismo. Es el caudillismo. Es el protectorado. Es, este, están conmigo o no están conmigo, y si no están conmigo, son el enemigo. Entonces, es curioso, porque es como una proyección, te vamos a cuidar. Queriendo darle tranquilidad y seguridad, termina, este, justamente generando el efecto contrario. Y eso tiene que ver con una sociedad, una parte de la sociedad, que entendió de qué se trata. Yo tenía, a ver, vio que uno de los cánticos es, vamos a volver, vamos a volver, y algunos plantean, vamos a volver mejores. Hasta ahora, los indicios no muestran eso. Si uno tuviera la buena fe, de creer que el kirchnerismo como fuerza política, aprendió de sus errores, todo lo que están haciendo en campaña, va en contra de esa presunción. O sea, yo no les puedo creer, que van a volver mejores. O sea, eso por supuesto, que es mi percepción personal. Pero las encuestas, los dan ganadores. Porque hay una parte de la ciudadanía, que lleva al populismo, como en una cultura, muy adquirida, y también, por qué no decirlo, creo que, acá en esta mesa, supe tener una discusión, hace ya bastante tiempo, con la ministra Patricia Bullrich, sobre el tema económico. Creo que el tema económico, este, ha impactado mucho, a los que, no logran, no logran, no pueden, poner otra cosa, que, su situación económica, su salario deteriorado, la situación complicada, en una empresa, en una pyme que cierra, digamos. La inflación bajó, pero fíjese, que subieron los pobres. Por eso, porque cuando la, bueno, la inflación ha bajado, está bajando lentamente. Lentamente, lentamente. Pero la inflación, es productora de pobres. Sí. Lo sabe el gobierno, lo sabe la gobernadora. Bueno, a ver, Mirta, con brutal honestidad, solo por la, la mala praxis económica, o los errores económicos, que ha tenido el gobierno, y que el propio gobierno admite, el propio presidente ha admitido, uno puede entender, que, una candidata vicegobernadora, con siete pedidos de detención, y trece procesamientos, por causa de corrupción, con una decena de funcionarios presos, con procesamientos, sobre todo un sistema de corrupción, hoy tenga chances electorales. Es casi, es casi paradójico. A ver, ¿qué dice el abogado? ¿Usted qué opina, doctor Pirota? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, viví toda la vida en la provincia de Buenos Aires, mi niñez en zona oeste, ahora es de adulto en zona norte. Te puedo dar una sensación, de lo que a mí me pasa, viviendo en la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios, nunca fui, nunca tuve ningún hecho de inseguridad, que es lo que más nos preocupa, los que estamos en el conurbano. Nunca lo viví, toda la vida me cuidé, cuanto más tiempo fue pasando, me cuidé más, porque vas teniendo una familia, vas teniendo más responsabilidades, y te asusta y te preocupa más todo. La sensación que tuve, y no es porque tenga a la gobernadora al lado, que la acabo de conocer, yo estoy más tranquilo en la provincia de Buenos Aires, me siento más seguro. Es una sensación. ¿Por qué digo una sensación? Porque nunca me pasó nada. Yo estoy en San Fernando ahora viviendo. Y no vivo en una zona de San Fernando, vivo en un lugar donde salgo de donde vivo, y es una zona normal, digamos. Y la verdad que tengo una sensación de tranquilidad, no sé por qué, pero lo siento así, me siento tranquilo. No me sentía tranquilo antes, pese a que no me pasó nada. Eso es algo que lo destaco, porque toda mi vida lo viví, siempre viví en zona oeste, tampoco viví en una zona acomodada. La situación económica comparto. Comparto porque tengo amigos, uno vive una realidad distinta, por ahí a la gente que la está pasando muy mal, la realidad de mis amistades, de la gente con la que me relaciono, nunca la pasó muy mal. Y veo gente que hoy la está pasando mal y está muy preocupado porque tiene empresas, porque tiene negocios, porque tiene 50, 10, 30 empleados y tiene que despedirlos. Y bueno, esa gente está preocupada. Pero no sé si tiene una... No está tranquilo que lo que viene va a ser mejor en términos de cambiar. Y bueno, voy a votar a la fórmula Fernández Fernández. ¿Qué tranquilidad tenés de que esto va a mejorar? No lo siento, no me lo transmiten. Yo no soy empresario, así que no vivo. O sea, en realidad lo nuestro, los profesionales, los abogados, es muy distinto. Estamos en un ámbito donde no tenemos esa realidad del que produce. Pero la están pasando mal. Usted está aquí porque es abogado de la familia Pérez Volpi, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó ayer? ¿Se hizo justicia o no? Ayer se cerró una etapa. ¿Se hizo justicia? Una etapa que fue muy importante. ¿Y ahora en qué fue muy importante? O solo a medias. No, no, no. Nosotros pretendíamos algo distinto. Pretendíamos algo distinto, pero la sensación de que se hizo justicia está y así lo manifestamos. Queríamos algo distinto y lo vamos a seguir buscando. Nosotros pretendíamos que... Más de cuatro años, ¿no? Pedíamos cuatro años y medio. La fiscal pedía cuatro años también. Son penas que son de cumplimiento efectivo. Estamos convencidos de que eso era lo que correspondía. El tribunal entendió que tres años es la pena. Lo importante es que se condenó a un responsable. Lo que buscábamos era atribución de responsabilidad, no venganza. Y no nos cambia nada que vaya a preso o no vaya a preso el endoscopista. Si nos cambia, que se lo inhabilite por siete años y medio porque esto, si no, lo va a repetir n cantidad de veces. Y eso sí nos cambia. Pero sobre todo se terminó esto que intentaban instalar de que Débora se murió por su culpa. Tenía una patología, tenía una enfermedad y no se murió porque alguien hizo mal las cosas. En ese sentido se hizo justicia. Se hizo justicia porque hubo un encubrimiento y el tribunal ayer decidió denunciar ese encubrimiento y que se investigue a las autoridades de la clínica por encubrimiento. ¿Es cierto que cambiaron el endoscopio, es verdad? Y siempre tuvimos el indicio de que había pasado porque nos lo dijeron los peritos oficiales de la corte. No fue una invención nuestra. La familia y en mi caso particular ni sabía lo que era un endoscopio hace un año y medio atrás. Los peritos de la corte nos dijeron, faltan imágenes. Faltan las imágenes de un endoscopio. Cuando fuimos a verlo, este endoscopio no toma imágenes. ¿Cómo no toma imágenes? Y los peritos de la corte dicen que sí. Y ahí empezaron las dudas, las investigaciones, la información que nos llega, hasta que en el juicio se produjo la prueba. Y ahora esa duda, ese indicio se transformó en una prueba judicial que es lo que da lugar a que el juez decida denunciar a las autoridades de la clínica y a algunos testigos que han declarado falsamente para que se investigue. Y ahí también se hizo justicia. ¿Dónde hacemos hincapié en que entendemos que no está bien la decisión del juez? En entender que la responsabilidad es de un solo profesional y no de los dos. Absuelve al anestesista, creemos que tenía un grado de responsabilidad menor que el endoscopista, pero que tiene un grado de responsabilidad. No conocemos los fundamentos porque los vamos a tener en una semana y ahí podremos dar una respuesta certera de en qué creemos que el fallo se ha equivocado. Pero no es injusto. ¿Y a usted qué opina, Enrique? No, que nosotros... Usted fue pareja de Débora, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años? Siete años. Siete años. Siete años. No, nosotros como familia siempre desde el principio planteamos que ni odios, ni rencores, ni venganza, justicia, verdad. Aquel 6 de febrero del 2018 no tuvimos una respuesta médica, científica correspondiente. La única palabra que retumba en nuestra cabeza ha sido la de la incertidumbre, no sabemos qué. Y por eso tomamos la dificilísima decisión de realizar la autopsia a partir de una denuncia. ¿Y cómo ve el fallo? El fallo del tribunal yo creo que si nosotros en principio la estábamos planteando sin venganza ni rencores, verdad y justicia, la verdad la obtuvimos con la autopsia y creo que la justicia reflejó la verdad de esa autopsia. Y obviamente que fuimos... Había dos imputados, creíamos que los dos iban a ser condenados, mayor o menor grado. Fue uno solo, no estamos conformes con la absolución de... No están conformes. Con la absolución de la anestesista. Por eso el próximo viernes cuando se den a conocer los argumentos los estudiaremos y también resolveremos como familia qué vamos a hacer. Pero en principio llevamos esto a un juicio oral y público. Hubo dos médicos en el banquillo de los acusados. Perdón, pero no va a la cárcel, ¿no? No, es una prisión en suspenso. Pero bueno, hay antecedentes, lo puede decir el doctor Pirota mejor, que es muy difícil que un médico vaya a la cárcel porque se entiende que no tuvo la intención de hacerlo, pero lo hizo. Nosotros la verdad que lo entendemos porque a Aurelio a quien vos conocés es el papá de Débora, médico. Y por lo tanto... Era el papá de Débora. Exactamente. Doctor Pérez Flores. Director del Hospital Fernández. Fue director del Hospital Fernández, ahí nos conocimos. Y pensamos que ese es el espíritu. Jamás se nos cruzó o se nos cruza por la cabeza que estos médicos responsables quisieron hacerle un daño a Débora. ¿Puedo hacer una pregunta? Escuché que el endoscopio lo habían cambiado. ¿No hay trazabilidad? Esa palabra que dijiste es una palabra que cuando se preguntó en el juicio, la primera vez que se dijo trazabilidad, tuvieron que explicarnos a todos qué quería decir. Lo preguntó la fiscal. No se puede cambiar ese elemento. Y justamente esa trazabilidad la rompen, la violan, cuando liman el número de serie del equipo, un equipo viejo, aparte que evidentemente estaba en un depósito y lo pusieron ahí para que sea allanado y se lo lleven, porque es un equipo viejo que no toma estas imágenes, pero que aparte se peritó y no funcionaba. Ese es el equipo que nos dijeron que se usó técnicamente en el procedimiento de Débora. O sea que hay una responsabilidad también de la clínica. ¿Sabés quién entregó ese equipo a la justicia en mano? El director médico de la clínica, el doctor Martín Gano. Hay un acta, ¿eh? Surgió en el juicio, ahora se pidió la extracción de testimonios y por eso el juez determinó a partir del lunes se hace un sorteo por el tribunal que le corresponde y comienza una investigación en ese aspecto. ¿Querías decir algo? Sí, mire, yo la verdad que no los había escuchado después del fallo. Ayer en la radio estábamos esperando, como todos los periodistas y la ciudadanía a las 22, el dictamen. Pero me ha parecido de una sensatez y una grandeza lo que están planteando, por supuesto, Quique y el abogado, porque uno piensa, Mirta, que el acto de justicia es la cárcel. Digamos, hacer justicia es mandar a alguien a la cárcel. Y acá uno de los damnificados, parte de la familia, y su abogado están diciendo, justicia no es solamente eso. El doctor Pirota acaba de decir, justicia es para nosotros la inhabilitación, porque es que se priva de un peligro potencial a cualquier otro paciente que le pudiera pasar lo mismo que a Débora. Es el cuento de hecho histórico. Ese es el mensaje, porque el día miércoles nosotros como familia tuvimos una reunión, todos, Agustín y Luna, Martita, son los hijos de Débora, exactamente, Sergio, Alejandro, Soli y los hermanos. Estaba Ile también, que es la esposa de Alejandro y es médica, y participó de una manera muy activa en todo esto. Y a partir de, a ver, cuál puede ser la sentencia que analizábamos con Diego, nosotros estamos preparados para todo, porque a veces las circunstancias te pueden sorprender, ojalá que siempre sea positivamente, y otras veces negativamente. Y cuando resolvimos qué era lo que iba a solicitar como querella en cuanto a la condena, también dijimos que si esto no era lo que el juez ratificaba, los íbamos a aceptar porque nuestro primer logro fue llegar a un juicio oral. El segundo logro es que se haga justicia. Obviamente que pensábamos como familia que los dos profesionales iban a ser condenados. Y cuando hablo de condena, no estoy hablando de cárcel efectiva, o prisión efectiva, o prisión en suspenso. O sea, estamos hablando de lo que significa la inhabilitación profesional en función de un craso error que le costó la vida a una persona joven, sana, y que sirva como un mensaje a la sociedad de que esto no puede volver a repetirse. ¿Por qué decían que tenía alguna enfermedad, Débora? Yo, a ver, quiero... Usted acaba de decir sana. Sí, digo y lo reafirmo, primero porque creo que ninguna historia clínica de ningún paciente debe darse a la luz porque es privativo. Así se haya hecho, no sé, una operación de ligamentos. Exactamente, no corresponde. Y esto ocurrió. Y segundo porque, a ver, me cuesta entender la estrategia de las defensas de ese lugar, pero se tomó como estrategia hacer ver que Débora no era una persona sana, que tenía enfermedades preexistentes, y que eso fue lo que generó hasta una muerte súbita. Y la realidad es que nosotros nos basamos en los peritos imparciales, que son los peritos de la Corte, que habían dado un informe muy completo en cuanto a lo que fue su autopsia y donde surgía claramente que murió producto de una perforación, las consecuencias que se produjeron producto de esa perforación, y por otro lado, donde no había enfermedades preexistentes ni nada que hubiese sido vinculante para la causa del fallecimiento de Débora. Entonces, cuando uno vive en el dolor porque sufre la pérdida de su ser querido, y se plantean este tipo de circunstancias, reaccionamos como gente de bien, que creo que somos, como una familia unida y respetuosa, pero nos dolió mucho, porque se estaban atando o se estaban subiendo a una mentira para poder dar vuelta, vas a saber qué, ¿no? ¿Van a pelar ustedes esta sentencia, doctor? Sí, una sola cosa quiero agregar de lo que dijo Quique, y que a mí me enseñó mucho en estos 18 meses desde que empecé a trabajar esta causa, la verdad que aprendí muchísimo, la primera vez en mi vida que me topo con una situación así y con gente como la familia de Débora. Yo hice, nos juntamos con la doctora Lichman, Débora se llama también, la abogada con quien trabajamos, e hicimos la cuenta en base a lo que dice el código penal de cuál es la escala penal que les correspondía, porque hay una forma, uno no pide una pena porque sí, decís, bueno, tres años, tres años y seis meses, hay una forma que el código establece de cómo llegás a los cuatro años y medio que pedíamos nosotros, la pena máxima son cinco. Hicimos esa cuenta y es la que le comunicamos a la familia, y les explicamos, si esto se ratifica, van presos, digamos, no es, y estás hablando de un profesional médico que cometió un delito imprudente, le digo, quiero que sean conscientes de esta situación, pero lo que corresponde es esto, y la inhabilitación de diez años, vamos a pedir. La respuesta de la familia, la respuesta de las personas con las que más nos relacionamos, Quique, el hermano de Débora, fue, no nos interesa que vaya preso, nosotros queremos que no puedan ejercer la profesión por diez años. Pero, ¿qué es lo que corresponde? Nos preguntan. Lo que corresponde es pedir una pena de cuatro años. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, la gobernadora María Eugenia Vidal. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pablo Rossi. La doctora Mónica Gatz. La doctora Sandra Pitta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Doctora Mónica Gatz, el método no dieta. ¿Qué método no dieta? Sí, y sí, Mirta, porque el hambre es una problemática social. No podemos tratar personas con obesidad, es una epidemia, en la Argentina del mundo, con hambre. Entonces, hace unos años que estamos empeñados, y somos muchos, por suerte, muchos jóvenes, que no creen en la dieta loca. Y dieta loca es dieta que te saca todos los hidratos, que no podés comer una banana o una papa, pero existe esa gente. Ahora es la harina. Claro, estamos en la carbofobia. Sí, sí. Sí, yo lo llamo así. Y otros, de pronto, sacan directamente calorías. Es decir, 800 calorías, 600 calorías. Y les cuento, ni siquiera, sé que es duro lo que voy a decir, ni siquiera en un campo de concentración se daban menos de mil calorías. No podemos tratar a la gente con hambre, porque el hambre es una deuda. Y aunque estamos mejor en Latinoamérica, el hambre bajó a la mitad en los últimos 20 años en Latinoamérica, en la Argentina también. No puede ser un tratamiento. Entonces, hace rato que estamos comunicando esto. Y una novedad hermosa que me pone tan contenta, lo han traducido al libro, digo traducido, al mexicano y al español. Se ve que escribo muy argentino. Escribimos con mi hija. Es la primera vez que escucho esto. Y sí, yo también. Que lo han traducido. Concretamente, lo escribimos con mi hija, que también es un gusto. Valeria, ¿no? Con Valeria, Valeria Groisman, es periodista, licenciada en comunicación. Y bueno, un gustazo de dos mujeres. Estuve leyendo, interesante. Que nos peleamos mucho, ¿eh? Lo cuento. ¿Sabes lo que es? Devolverte a la noche un correo diciéndote, un párrafo me aburre. Las primeras veces nos matamos. ¿Cómo te aburre lo que escribís? Y ahora nos decimos de todo y sale algo. Está a la venta ya, ¿no? Está, está a la venta. Linda, linda portada. La gente te dice, entendí que no puedo someterme a algo que no puedo sostener y que me aleja de la gente. Bueno, Mirta es un ejemplo de que la mesa reúne. Si yo vivo con un tupper, si vivo escondida, si no tengo derecho a nada, yo no puedo perder peso sin el placer primario de comer. Es como, pero en la Argentina... ¿Y qué se debe hacer para perder peso? Ya que está la gobernadora, aprovecho. No depende de ella sola. En Francia, por ejemplo, por unanimidad del Parlamento francés, una ministra de Salud que se llamaba Bachelot, ¿es parecido a Bachelot? Logro, por unanimidad del Senado, no se puede hacer dieta de menos de mil, no se puede poner gente muy flaca en las pasarelas, no se puede, digamos, proponer dietas de hambre o extremas en Francia. Está vigente. Y tenés o 60.000 euros o 6 meses de cárcel si lo haces. Pero yo veo, los desfiles de moda en Francia son esqueléticas las mujeres. Sí, y quizá pagan... No, no, me dijeron. A veces pagan la multa. ¿Ah, sí? Bueno, por ahí el negocio va a dar para pagar la multa. Sí, sí, sí. Pero por lo menos está la ley diciendo tenemos derecho a un cuerpo cómodo, pero sin renunciar al placer de unas rabas. ¿Usted hizo dieta alguna vez? Yo nunca fui gordísima, pero toda mi familia es obesa. De hecho, me están mirando mis primos del norte, que me dijeron, nombrame. Para todos mis primos de Tucumán, de Salta, de toda la Argentina, muchos tienen bariátrica. Todos los cats. No, es que tienen bariátrica. Es decir, están operados, algunos son gordos. Venemos una familia de obesidad, porque no es casual que uno... Las vocaciones te encuentran. Y de pronto mi mamá, mi mamita, era obesa. 130 kilos. ¿Cuánto pasaba? 130. Cada vez que yo trato de acompañar... La cara de Pablo Rossi es una cara... Cuando trato de acompañar a la gente, Mirta también, uno está acompañando y reparando su historia. Pero bueno. Hoy vamos a comer bien, ¿eh? Sí. Pero bien sano. Bien muy sano, sí. Adelante, Francisco. ¿Está por acá? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué bueno que volvió. Me encanta. Lo extrañaba, Mirta. Así que es un placer. Porque estaba aquí detrás en la cocina. Cuéntenos qué tenemos de rico. De entrada tenemos una... Perdón, le prometo que no lo voy a hacer esperar, ¿eh? Por favor, un placer. Porque después me dicen cosas horribles en la... Que por qué lo hago esperar. Bueno, perdón que lo interrumpí. Continúe. De entrada tenemos unas rabas con alioli, de plato principal, un salmón con arvejas y tomates confit, y de postre una tarta de frutillas. Qué rico. Y les cuento que el menú de hoy, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, recetasas. Muy bien. Lo aplaudimos a Francisco, porque nos hace cosas riquísimas, riquísimas. Muchas gracias. Y pueden empezar, señores, ¿eh? Bodegas Canciller tiene más de 70 años acompañando la mesa de los argentinos. Por eso la bodega de la clásica medalla está acompañando nuestra mesasa. Señora locutora, Adriana, por favor. Bodegas Canciller. La vida es todos los días. ¿Cómo estás, gobernadora? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, ¿no? Pero entusiasmada. Para mí hacer campaña no es muy distinto que gobernar, porque yo hace ya muchos años que todos los días salgo a la calle, a algún hospital, a alguna escuela, a la casa de alguien. Así que es bastante parecido. Lo único que cambia es que a lo mejor aparezco más en los medios y eso extiende un poco la jornada. Pero después, fuera de eso, es lo mismo, ¿no? Es estar cerca de la gente. Hoy lo produjeron mucho en la rural, ¿eh? Cuando la vecina del presidente estaba. ¿Está usted...? No, 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 fui de Mirta. Tuvimos un recibimiento lindo. Así es. Muy lindo recibimiento. Hemos trabajado mucho con la gente del campo. Los veganos estaban ahí, ¿no? Yo no los vi hoy. Estaban afuera. Ah, yo no los vi. Yo no los vi. No, no los vi. Pero bueno, mucho productor que empezó de abajo. Sí, sí. La gente del campo es gente que... Pero el presidente me gustó el discurso, ¿no? ¿A usted le gustó, no? Sí, aparte... Saco, porque lo hizo con más entusiasmo, con más fuerza, ¿no? Es una respuesta concreta al pedido del presidente de la Asociación Rural, ¿no? El tema de las retenciones. Así es. Bueno, está con el sector que creo tiene o le da el apoyo más explícito, Mirta, más contundente. Sí, desde luego, sí. Porque además es el sector que permite hoy a la economía equilibrar algunos déficits y con la supercosecha, más la apuesta que hace siempre el campo, en tecnología, per se, creo que es también quien da la expectativa de lo que puede ocurrir con la economía más adelante. Y se transformó, volvió a ser ministerio de Agricultura y Agratería. Claro, bueno, ahí está el gesto de devolución. Eso fue muy aplaudido, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha prometido el secretario, ahora ministro, nuevamente ministro Echeverri, que no va a incrementar el gasto público, pasando de secretaria a ministerio. Eso es muy bueno. Tampoco perdió demasiado protagonismo, me parece, al pasar a secretaria. Fue otro gesto político en un momento complicado. Pero era una devolución que el campo se lo merecía. Sí, fue bien recibida, ¿no? Sí, sí, sí. La noticia. Sí, más allá de que yo creo que hay un reconocimiento concreto, además de las políticas que ha llevado adelante Mauricio, primero bajando las retenciones como lo había prometido, ahora devolviendo al ministerio, las rutas mejor, los caminos rurales mejor, las obras para que no se inunden más mejor, y todo eso ayuda al trabajo que el campo hace todos los días, ¿no? Bajar los costos de los puertos, de lo que cuesta combatir estas mafias como la de Rosario que conocimos esta semana. Todo eso va en contra del que produce, del que trabaja, del que se fuerza. Y que a lo mejor este año festejamos la cosecha, pero el año pasado el campo tuvo la peor sequía en los últimos 50 años. Y se levantaron en un año y volvieron a ponerse la cosa al hombro y a trabajar. Este año es récord, ¿no? Sí, récord. En trigo, en maíz, en todo. Y se ensoja. Y sigue creciendo la ganadería. Sigue creciendo porque entramos a China, gracias al trabajo que hizo Mauricio, ahora vendemos carne a China, si se termina de sacar adelante el acuerdo con la Unión Europea, vamos a vender más carne, más miel, más de nuestros productos. Y eso es más trabajo. ¿Usted está preocupada? Preocupada, la provincia siempre preocupa. No, con la elección me refiero, con las PASO. No, yo estoy tranquila, estoy muy tranquila en las elecciones porque yo creo que a uno no lo votan por lo que dice o hace ni una semana ni tres meses antes de la elección. Eso es parte de una provincia, la del asfalto electoral, la que venía a tirar asfalto dos meses más antes, una semana antes y uno sabía que después se rompía la calle. Nunca lo escuché el asfalto electoral. Sí, sí, el asfalto electoral. Bueno, yo creo que la gente sabe. Sabe quién estuvo, quién recorrió, quién ven en la campaña cada dos años para pedirle el voto a la buena herencia y después se olvida. Me ha visto recorrer las guardias de los hospitales, me ha visto cuando una escuela se cayó abajo en Palomar por una tormenta, levantarla en un año de nuevo. Nos han visto en la inundación de Pargamino. Nos han visto ahí, nos han visto recorriendo, no ahora que empieza la campaña, todos los días. No solo a mí, a todo el equipo. Mauricio también ha recorrido mucho la provincia, Cristian Ritondo, gente que ha trabajado mucho, que se ha puesto los problemas al hombro. Después podemos tener aciertos, virtudes, errores, pero somos gente que trabajo y gente que la ha peleado estos años sin duda. ¿Y cómo le dan las encuestas? Bueno, no podemos hablar, me parece. Ahora estamos en vera, no podemos, no sé, Pablo sabe mejor, pero me parece que no podemos decir nada. No se pueden dir. Claro, no podemos decir nada. ¿No podemos mencionarlo tampoco? ¿No se puede? ¿Que nos van a llevar presos? ¿Que nos van a llevar presos? No, Mirta, Mirta. Mire, voy a decir algo, Mirta. Las leyes electorales, son las leyes electorales, de muchas leyes que no respetamos los argentinos generalmente, son las menos respetadas, las que menos se han respetado históricamente. No obstante hoy con las redes sociales, digamos, las vedas y las prohibiciones, creo que deberían actualizarse también al tiempo que vivimos, ¿no? Está fuera de moda. Hay un ciudadano hiperinformado, hay un ciudadano horizontalmente bombardeado por estímulos múltiples, donde las vedas, estas vedas venían de una legislación de otro tiempo. Me parece que hoy eso, ¿se acuerda que cuando llegué a la democracia había que darle tranquilidad al ciudadano para que pensara en las últimas 48 horas? Hoy es imposible tener tranquilidad, digamos, ¿no? Porque todos tenemos un celular, todos estamos bombardeados por WhatsApp. E informados. E informados. Entonces creo que hay un ciudadano más adulto, más complejo, que sabe que hay una complejidad informativa del otro lado, política. Así que, bueno, lo de las encuestas está bien, hay que respetar la ley, pero creo que también hay un... ¿Hay que tomarlas en cuenta o no? No debemos... No. ¿No? ¿No hay que tomarlas en cuenta? ¿Sabes qué pasa? Este año han proliferado muchas... han nacido muchas encuestadoras, ¿vio? Son encuestadoras, muchos aparecieron. Esto de que, por ejemplo, los diarios tienen que promediar. Entre 20 o 29 encuestadoras. Bueno, no porque proliferen las encuestadoras hay más certidumbre. Creo que todo lo contrario. Hay un ciudadano muy... Alerta. Yo creo que... Yo no sé si esconde su preferencia, pero la guarda bien y la cuida. Y hay muchos... ¿Y los indecisos? Bueno, antes se hablaba de indecisos. Ahora los especialistas plantean justamente el votante calculador, ¿no? Calculador en el buen sentido. Espera hasta el final para pronunciarse. Un gesto de la gobernadora, una palabra del presidente, un gesto de Cristina Fernández, de Alberto. A último momento pueden cambiar un voto. Sí, 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 le creo. Sí, sí, es verdad. No es el votante que estudia la plataforma. No, no, no. Hay un votante muy emocional. Muy emocional. ¿Usted está contenta, está feliz con su campaña? Primero es la forma que nosotros hacemos campaña, que en un punto, como uno hace campaña, es como uno es, ¿no? Y nosotros siempre hemos hecho campaña así, hablando con la gente en la calle. Hoy estuve en San Martín. Después de estar en La Rural y de recorrer la Feria de La Rural, estuve en San Martín, en mesas, escuchando a vecinos, viendo cómo estaba en el barrio Malaber. Después recorriendo cada ciudad importante y también cada ciudad chiquitita. A mí me encanta, yo ya recorrí tres veces la provincia, los 135 municipios, y me encanta ir también a aquellos pueblos donde hacía 20 años que un gobernador no iba, 22 años, o hablar por teléfono con ellos. Esta semana le mandé un mensajito, ahora el WhatsApp ayuda, le mandé un mensajito a una localidad de 300 habitantes en La Prida, se llama San Jorge, porque cumplieron su aniversario porque por primera vez van a tener su jardín de infantes, que siempre lo tuvieron en una casa y van a tener su jardín propio. Estuvieron muchos años esperando. La vicepresidenta no era de La Prida. Ella es de La Prida también, ella es de La Prida. No es de San Jorge, pero es de La Prida, del centro de la ciudad. Entonces, bueno, bien, bien, entusiasmada. Hoy recorté de La Nación a Raigo, el único habitante de Quiñigual resiste desde su almacén a la desolación. Un solo habitante tiene este pueblo. ¿Lo conoce usted? No, una localidad. Es una localidad acerca de Coronel Suárez. Ah, bueno, voy a ir. Lo voy a ir a ver. Espere, lo voy a mostrar para que el público lo vea. Ahí está, bien prolijito como yo recorto. Y pensé que no lo conocía. La gente de Coronel Suárez está contenta. Un solo habitante. Porque acabamos de... Perdón, pasaba el tren y dejó de pasar y ahí vino. Claro, claro. Se lo entrego. Sí, lo voy a ir y lo voy a contactar. La gente de Coronel Suárez le decía que está muy contenta porque después de 30 años terminamos una obra hidráulica muy importante que hace que la gente de Coronel Suárez, Guaminí y Alcina no se inunde más. Ah, no se inunde más. No se inunde más. No se inunde más. Partidor Piñe. Exactamente. Es una obra de muchos años que no se hacía. Qué guerra dan esas encadenadas. Tremendo. Fue que produjo las grandes inundaciones de lo que es la zona productiva de la provincia de Buenos Aires. Incluida a Bolívar. Se terminó. Se terminó. Ya no se inundó más. Se van a dormir tranquilos. ¿En La Plata? En La Plata también la mayor parte de las obras más importantes de La Plata ya se terminaron. El Arroyo al Gato. El Arroyo al Gato, El Derivador de la 31. Son todas obras pero más allá de cómo uno las nombre. Yo el otro día, la primera obra que terminamos el otro día, la primera, fue la de la Isidora de Azul, que era una presa muy grande y un señor muy mayor que se llama Agustín, a lo mejor me está viendo y le mando un beso, se acercó y me dijo, con lágrimas en los ojos, porque también era una obra que se esperó muchos años, la última inundación me dijo, mi mujer es grande y yo estaba en mi campo y la puse, la senté arriba de la mesa y veía que el agua subía y me desesperaba. Y yo le decía, quedate tranquila que te voy a sacar de acá, quedate tranquila. Pero yo no sabía si la iba a poder sacarme. Entonces, detrás de estas obras que uno las mira, y aparte la gente la mayoría de las veces no las ve, porque están hechas en el medio del campo, donde casi no hay nadie, en esa zona donde se hace la obra, pero al final del día significa esto, gente yéndose a dormir tranquila cuando llueve. ¿Y hay seguridad en el campo? Porque ayer leía que se organizan como malones, ¿eh? ¿Leyeron en los diarios? Que avanzan en los campos. Sí, sí, hay malones. Cerca de Rosario, parece. Sí, 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 peligroso. Sí, nosotros hemos bajado el robo de ganado, ha bajado el robo de ganado en estos tres años, con más patrulla, con más presencia, pero una de las cosas que nos agradecen las entidades rurales es el sistema de seguridad que puso el ministro Rito Anduay. Voy a hablar con la doctora Sandra Pita, un momentito, que es científica del CONICET. Sí. Es doctora en biotecnología, ¿no? Sí, biotecnología vegetal. Farmacéutica e investigadora adjunta del CONICET. Sí, independiente, bueno, pero no importa. Muy bien, no importa. Se perfeccionó en los Estados Unidos, fue uno de los firmantes del apoyo a la reelección del presidente por parte de científicos, intelectuales y artistas. ¿Usted imaginó que iba a ser agredida de ese modo? No, la verdad que ni lo pensé. Por Alberto Fernández. Yo generalmente no suelo firmar solicitadas, porque, salvo que sea para algo muy específico, de algo que me interese mucho, pero nunca en campañas políticas. Pero acá estaba todo tan polarizado y me bombardeaban tanto con esa otra solicitud para firmar para la dupla Fernández, que yo sentí que era una forma de decir, bueno, somos libres en el ámbito científico, yo voy a votar a Cambiemos, que tengo miles de críticas específicamente en mi área, que es la de ciencia y técnica, muy abandonada. Pero bueno, yo voy a votar por muchas otras razones. Yo me voy a expresar, porque expresarse es una manera... A mí me gusta vivir en un país donde yo me puedo expresar libremente. Yo no me puedo expresar libremente, yo no quiero estar. Y bueno, jamás pensé que iba a surgir este tipo de revuelo. Yo quiero que me devuelvan la vida. Doctora, ¿qué fue lo que le dijo, lo que dijo exactamente? No, primero cuando firmamos hay otra científica muy conocida, que es la que fue a los juegos, a el que quiero ser millonario, esa amiga mía, Marina, ella también firmó, y bueno, enseguida hicieron captura de pantalla, subieron con nuestros nombres marcados en las páginas de los científicos, hubo otros científicos también que firmaron esos 150 originales, pero nosotros éramos las mediáticas de alguna manera. Entonces nos señalaron. Y de ahí en más empezó una serie de insultos, agravios. Yo ya estoy acostumbrada. Las redes a mí me dicen de todo desde hace muchos años. Pero lo peor fue cuando un colega, que es director de un instituto CONICET en La Plata, director de un instituto CONICET, no un becario que puede estar muy enojado porque están ganando realmente, sueldos son bajísimos, y es nuestra fuerza laboral, y la verdad que a mí me desespera, un directivo puso algo así como, ¿volverá a trabajar si gana Fernández? Era un mensaje medio ambiguo, porque se podía entender como que yo iba a tener vergüenza después de haber, si ganaba Fernández, yo iba a tener tanta vergüenza que no me iba a animar. Pero estaba escrito de una manera que también se podía interpretar como la vamos a echar. Y yo vengo escuchando todos estos últimos meses de colegas que van a votar a Cambiemos, que lo dicen siempre en voz baja, voz muy baja, y Sandra, nosotros nos van a mandar al Gulag, a un Gulag, nos van a exiliar, nos vamos a tener que exiliar. Yo, pero ¿por qué no? Esa paranoia, si no, nunca nos persiguieron, no nos persiguieron antes, no, no, pero esta vez vienen con revancha, no, no, están exagerando. Pero cuando leí eso, me conmovió tanto, porque digo, yo estaba en el trabajo y antes de salir puse un tuit que decía, bueno, ahora me queda claro que si ganaron a Fernández yo me voy a tener que ir del país. O me van a echar del Colicet y me voy a... ¿Quieres verlo? ¿Lo tengo, el té? Ah, va a ser este... me lo van a poner así. Me lo voy a encuadrar. ¿Quién grande? El tuit que me hizo famosa. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana, esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los batones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Qué desagradable, ¿no? Sí, bueno, en el momento que lo dijo, yo no estaba ahí, estábamos trabajando con una colega, a mí que estuvieran ahí me da lo mismo, no estaba en la facultad incluso, y una becaria dice, mira, Alberto Fernández nos matamos de risa. Y yo, bueno, a la noche me estaba yendo a casa y abro mi celular porque yo lo apago cuando estoy trabajando y la cantidad de mensajes de amigos, de mi familia, inclusive un funcionario de la CECIT que dice, esto es espantoso lo que te está pasando. Te vamos a cuidar, dice. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿No? Porque yo no entendía muy bien. Y ahí me empezaron a explicar que, me dijeron, mira, nunca se personaliza, porque te está señalando, te está señalando en el lugar donde vos trabajás. Eso te puede traer consecuencias. Jamás en política se tiene que hacer eso. Y ahí fue cuando yo empecé a dimensionarlo, porque yo lo hubiera dejado pasar, en serio. ¿Y hubo personas que se solidarizaron con usted? Sí, hubo muchísima gente. O sea, en Twitter pasé a ser como una especie de Twitch star, cosa que me preocupa porque pasé a tener muchos seguidores, pero además lo que sí me llamó mucho la atención es que me empezaron a... Yo empecé a recibir mails de investigadores de CONICET de todo el país, diciéndome, mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Cambiemos, la verdad que la ciencia, ellos tienen que poner el acento en lo que es ciencia y técnica, pero yo los voy a votar y estoy harto de no poder decirlo, de que me tengo que callar. Una persona que conozco, que hoy me llamó y me dijo, yo pensé que vos eras queyerista, claro, como no hablamos, yo he tenido actividad gremial, yo no soy peronista, pero tampoco antiperonista, pero sí me preocupo mucho por los derechos, y estuve actividad de gremial, entonces, claro, gremial, peronista. Entonces, yo pensé, me dice, vos votaste a Cambiemos, y, ay, qué libertad siento, qué libertad siento, y yo digo, ¿qué es esto? Pero mucha gente que me ha llamado, han hecho inclusive una especie de solicitada. ¿Le molestó, la asustó, le dio miedo? ¿Cómo fue su reacción? La sorprendió, por lo que veo, la sorprendió mucho. Sí, es muy difícil, yo no tengo miedo, mi marido dice que yo debería ser un poquito más paranoica, porque yo me meto en lugares rarísimos, generalmente yo no tengo miedo, pero a mí empezaron a asustar, porque me empezaron a decir, no salgas, cuidado, no salgas, ¿cómo que no voy a salir? A ver qué quiere decir, algo quiere decir. ¿Sabe qué pasa, Mirta? Es que los antecedentes condenan al kirchnerismo, y es una paradoja enorme que Alberto Fernández, quien fue elegido supuestamente para la moderación, para mostrar una cara un poco más amable dentro del autoritarismo, y la naturaleza misma del kirchnerismo, que fue esa. Fue Néstor Kirchner el que comenzó con los escraches públicos, mencionando a colegas en una conferencia de prensa, preguntándoles para qué medio trabajaban, si respondían a Mañeto o a Claudio Escribano, si eran de la Nación O'Clarín. O escupiéndolos. Después, bueno, es que ese es el problema. Es la asimetría del poder frente al ciudadano como un indefenso. Es no tener en cuenta qué es el poder, y cuánto puede el poder implicar un peligro cuando los fanáticos, los aduladores, están tomando las palabras literales del líder, y pueden actuar en consecuencia. Más que las palabras de Alberto Fernández, las risotadas, los aplausos, y el festejo de esos científicos que estaban allí, que eran científicos, había estudiantes, había militantes. ¿Esto dónde fue exactamente? ¿En el aula magna? En el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, es el lugar donde yo trabajo. Y ahí había colegas. Esos colegas a mí no me van a atacar, ni mucho menos, pero puede haber alguien muy fanático que, así como la gente me llama para felicitarme y decirme todo esto lindo, también pueden ocurrir cosas. ¿Y a usted qué opinión le merece, Gobernadora? Primero que Sandra no necesita a nadie que la cuide, necesita que la respeten. Sí, exactamente. Necesita que la respeten, que no es lo mismo. Yo tuve padres que me cuidaban. Exacto. Necesita alguien que la respete, del presidente para abajo, que esta no, como decía Pablo, no es la primera vez. Lo hemos visto no solo con periodistas, lo hemos visto con el abuelito Amarrete. Sí, tú también. Ah, sí, sí, sí. El señor que le quiso comprar dólares a su nieto. Para su nieto, sí, sí, sí. El empleado de una inmobiliaria. Sí, iba a decir eso, el empleado de una inmobiliaria, también en la ciudad de Buenos Aires, hace no tantos años. Ciudadanos comunes que... Yo estaba entre los que escupieron, estaba yo. Totalmente. En la medida de mayo. Totalmente. ¿Usted también? No, no, yo no era tan importante como... Magdalena. Mariano Grondona. Mariano Grondona, yo, no recuerdo los otros. Bueno, por eso, los antecedentes pesan en su contra y es preocupante. Porque esto es como la fábula de El escorpión y la rana. Veo que el escorpión trata de convencer a la rana de que le permita cruzar el río. Que cruza el río, sí, sí. Y en el medio del río, después de haber prometido que era otro su comportamiento, termina picando a la rana. Y terminan muriéndolos. Es cierto, sí, sí. La naturaleza del kirchnerismo, por más que Alberto Fernández hoy trate de disimular a la jefa, a la jefa política natural, es el autoritarismo. Es el caudillismo. Es el protectorado. Es, este, están conmigo o no están conmigo y si no están conmigo son el enemigo. Entonces, es curioso, porque es como una proyección. Te vamos a cuidar. queriendo darle tranquilidad y seguridad, termina justamente generando el efecto contrario. Y eso tiene que ver con una sociedad, una parte de la sociedad que entendió de qué se trata. Yo tenía, a ver, vio que uno de los cánticos es vamos a volver, vamos a volver, y algunos plantean, vamos a volver mejores. Hasta ahora los indicios no muestran eso. Si uno tuviera la buena fe de creer que el kirchnerismo como fuerza política aprendió de sus errores, todo lo que están haciendo en campaña va en contra de esa presunción. O sea, yo no les puedo creer que van a volver mejores. O sea, eso por supuesto que es mi percepción personal. Pero las encuestas los dan ganadores. Porque hay una parte de la ciudadanía que lleva al populismo como en una cultura muy adquirida y también, por qué no decirlo, creo que acá en esta mesa supe tener una discusión hace ya bastante tiempo con la ministra Patricia Bullrich sobre el tema económico. Creo que el tema económico ha impactado mucho a los que no logran, no pueden poner otra cosa que su situación económica, su salario deteriorado, la situación complicada en una empresa, en una pyme que cierra. La inflación bajó, pero fíjese que subieron los pobres. Por eso. Porque cuando la... Bueno, la inflación ha bajado, está bajando lentamente ahora. Lentamente, lentamente. Pero la inflación es productora de pobres. Sí. Lo sabe el gobierno, lo sabe la gobernadora. Bueno, a ver, Mirta, con brutal honestidad, solo por la mala praxis económica o los errores económicos que ha tenido el gobierno y que el propio gobierno admite, el propio presidente ha admitido, uno puede entender que una candidata vicegobernadora con siete pedidos de detención y trece procesamientos por causa de corrupción, con una decena de funcionarios presos, con procesamientos sobre todo un sistema de corrupción, hoy tenga chances electorales. Es casi paradójico. A ver qué dice el abogado. ¿Usted qué opina, doctor Pirota? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, viví toda la vida en la provincia de Buenos Aires. Mi niñez en zona oeste, mi adulto ahora es de adulto en zona norte. Te puedo dar una sensación de lo que a mí me pasa viviendo en la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios, nunca fui, nunca tuve ningún hecho de inseguridad, que es lo que más nos preocupa a los que estamos en el conurbano. Nunca lo viví, toda la vida me cuidé. Cuanto más tiempo fue pasando, me cuidé más, porque vas teniendo una familia, vas teniendo más responsabilidades y te asusta y te preocupa más todo. La sensación que tuve, y no es porque tenga a la gobernadora al lado que la acabo de conocer, yo estoy más tranquilo en la provincia de Buenos Aires. Me siento más seguro. Es una sensación. ¿Por qué digo una sensación? Porque nunca me pasó nada. ¿En qué zona está usted? Yo estoy en San Fernando ahora viviendo. Y no vivo en una zona, en San Fernando vivo en un lugar donde salgo de donde vivo y es una zona normal, digamos. Y la verdad que tengo una sensación de tranquilidad, no sé por qué, pero lo siento así. Me siento tranquilo. No me sentía tranquilo antes pese a que no me pasó nada. Eso es algo que lo destaco porque toda mi vida lo viví. Siempre viví en zona oeste, tampoco viví en una zona acomodada. La situación económica comparto. Comparto porque tengo amigos, uno vive una realidad distinta, por ahí a la gente que la está pasando muy mal. La realidad de mis amistades, de la gente con la que me relaciono, nunca la pasó muy mal y veo gente que hoy la está pasando mal y está muy preocupado porque tiene empresas, porque tiene negocios, porque tiene 50, 10, 30 empleados y tiene que despedirlos. Y bueno, esa gente está preocupada. Pero no sé si tiene una... No está tranquilo que lo que viene va a ser mejor en términos de cambiar. Y bueno, voy a votar a la fórmula Fernández Fernández. ¿Qué tranquilidad tenés de que esto va a mejorar? No lo siento, no me lo transmiten. Yo no soy empresario, así que no vivo. O sea, en realidad lo nuestro, los profesionales, los abogados es muy distinto. Estamos en un ámbito donde no tenemos esa realidad del que produce. Pero la están pasando mal. Usted está aquí porque es abogado de la familia Pérez Volpi, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó ayer? ¿Se hizo justicia o no? Ayer se cerró una etapa. Se cerró una etapa que fue muy importante. A ver. ¿En qué fue muy importante? O solo a medias. No, no, no. Nosotros pretendíamos algo distinto. Pretendíamos algo distinto, pero la sensación de que se hizo justicia está y así lo manifestamos. Queríamos algo distinto y lo vamos a seguir buscando. Nosotros pretendíamos que... Más de cuatro años, ¿no? Pedíamos cuatro años y medio. La fiscal pedía cuatro años también. Son penas que son de cumplimiento efectivo. Estamos convencidos de que eso era lo que correspondía. El tribunal entendió que tres años es la pena. Lo importante es que se condenó a un responsable. Lo que buscábamos era atribución de responsabilidad, no venganza. Y no nos cambia nada que vaya a preso o no vaya a preso el endoscopista. Si nos cambia, que se lo inhabilite por siete años y medio porque esto, si no, lo va a repetir N cantidad de veces. Y eso sí nos cambia. Pero sobre todo se terminó esto que intentaban instalar de que Débora se murió por su culpa. Tenía una patología, tenía una enfermedad y no se murió porque alguien hizo mal las cosas. En ese sentido se hizo justicia. Se hizo justicia porque hubo un encubrimiento y el tribunal ayer decidió denunciar ese encubrimiento y que se investigue a las autoridades de la clínica por encubrimiento. ¿Es cierto que cambiaron el endoscopio, es verdad? Y siempre tuvimos el indicio de que había pasado porque nos lo dijeron los peritos oficiales de la corte. No fue una invención nuestra. La familia y en mi caso particular ni sabía lo que era un endoscopio hace un año y medio atrás. Los peritos de la corte nos dijeron faltan imágenes, faltan las imágenes de un endoscopio. Cuando fuimos a verlo este endoscopio no toma imágenes. ¿Cómo no toma imágenes? Y los peritos de la corte dicen que sí. Y ahí empezaron las dudas, las investigaciones, la información que nos llega hasta que en el juicio se produjo la prueba. Y ahora esa duda, ese indicio se transformó en una prueba judicial que es lo que da lugar a que el juez decida denunciar a las autoridades de la clínica y a algunos testigos que han declarado falsamente para que se investigue. Y ahí también se hizo justicia. ¿Dónde hacemos hincapié en que entendemos que no está bien la decisión del juez en entender que la responsabilidad es de un solo profesional y no de los dos? Absuelve al anestesista, creemos que tenía un grado de responsabilidad menor que el endoscopista pero que tiene un grado de responsabilidad, no conocemos los fundamentos porque los vamos a tener en una semana y ahí podremos dar una respuesta certera de en qué creemos que el fallo se ha equivocado. Pero no es injusto. ¿Qué opina, Enrique? No, que nosotros... Usted fue pareja de Débora, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años? Siete años. Siete años. No, nosotros como familia siempre desde el principio planteamos que ni odios, ni rencores, ni venganza, justicia, verdad. aquel 6 de febrero del 2018 no tuvimos una respuesta médica, científica correspondiente. La única palabra que retumba en nuestra cabeza ha sido la de la incertidumbre, no sabemos qué y por eso tomamos la dificilísima decisión de realizar la autopsia a partir de una denuncia. ¿Y cómo ve el fallo? El fallo del tribunal yo creo que si nosotros en principio la estábamos planteando sin venganza ni rencores verdad y justicia la verdad la obtuvimos con la autopsia y creo que la justicia reflejó la verdad de esa autopsia y obviamente que fuimos había dos imputados creíamos que los dos iban a ser condenados mayor o menor grado fue uno solo no estamos conformes con la absolución con la absolución de la anestesista por eso el próximo viernes cuando se den a conocer los argumentos los estudiaremos y también resolveremos como familia qué vamos a hacer pero en principio llevamos esto a un juicio oral y público hubo dos médicos en el banquillo de los acusados perdón pero no va a la cárcel ¿no? el endoscopio no es una prisión en un suspenso pero bueno hay antecedentes lo puede decir el doctor Pirota mejor que es muy difícil que un médico vaya a la cárcel porque se entiende que no tuvo la intención de hacerlo pero lo hizo nosotros la verdad que lo entendemos porque Aurelio a quien vos conocés es el papá de Débora médico y por lo tanto era el papá de Débora exactamente doctor Pérez Flores director del hospital Fernández fue director del hospital Fernández ahí nos conocimos y pensamos que ese es el espíritu jamás se nos cruzó o se nos cruza por la cabeza que estos médicos responsables quisieron hacerle un daño a Débora ¿puedo hacer una pregunta? escuché que el endoscopio lo habían cambiado no hay trazabilidad esa palabra que dijiste es una palabra que cuando se preguntó en el juicio la primera vez que se dijo trazabilidad tuvieron que explicarnos a todos que quería decir lo preguntó la fiscal no se puede cambiar y justamente esa trazabilidad la rompen la violan cuando liman el número de serie del equipo un equipo viejo aparte que evidentemente estaba en un depósito y lo pusieron ahí para que sea allanado y se lo lleven porque ese equipo un equipo viejo que no toma estas imágenes pero que aparte se peritó y no funcionaba ese es el equipo que nos dijeron que se usó prácticamente en el procedimiento de Débora hay una responsabilidad también de la perdón de la clínica ¿sabés quién entregó ese equipo a la justicia hermano? el director médico de la clínica el doctor Martín Gano hay un acta surgió en el juicio ahora se pidió la extracción de testimonios y por eso el juez determinó a partir del lunes se hace un sorteo por el tribunal que le corresponde y comienza una investigación en ese aspecto ¿querías decir algo? si mire que yo la verdad que no los había escuchado después del fallo ayer en la radio estábamos esperando como todos como todos los periodistas y la ciudadanía a las 22 el dictamen pero me ha parecido de una sensatez y una grandeza lo que están planteando por supuesto Quique y el abogado porque uno piensa Mirta que el acto de justicia es la cárcel digamos hacer justicia es mandar a alguien a la cárcel y acá uno de los damnificados parte de la familia y su abogado están diciendo justicia no es solamente eso el doctor Pirota acaba de decir justicia es para nosotros la inhabilitación porque es que se priva de un peligro potencial a cualquier otro paciente que le pudiera pasar lo mismo que a Débora que era inhabilitado ese es el mensaje porque el día miércoles nosotros como familia tuvimos una reunión todos Agustín y Luna Martita son los hijos de Débora exactamente Sergio Alejandro Soli y los hermanos estaba Ile también que es la esposa de Alejandro y es médica y participó de una manera muy activa en todo esto y a partir de a ver cuál puede ser la sentencia que analizábamos con Diego nosotros estamos preparados para todo porque a veces las circunstancias te pueden sorprender ojalá que siempre sea positivamente y otras veces negativamente y cuando resolvimos qué era lo que iba a solicitar como querella en cuanto a la condena también dijimos que si esto no era lo que el juez ratificaba los íbamos a aceptar porque nuestro primer logro fue llegar a un juicio oral el segundo logro que se haga justicia obviamente que pensábamos como familia que los dos profesionales iban a ser condenados y cuando hablo de condena no estoy hablando de cárcel efectiva o prisión efectiva o prisión en suspenso estamos hablando de lo que significa la inhabilitación profesional en función de un craso error que le costó la vida a una persona joven sana y que sirva como un mensaje a la sociedad de que esto no puede volver a repetirse ¿por qué decían que tenía alguna enfermedad en Débora? yo a ver quiero usted acaba de decir sana sí digo y lo reafirmo primero porque creo que ninguna historia clínica de ningún paciente debe darse a la luz porque es privativo así se haya hecho no sé una operación de ligamentos exactamente no corresponde y esto ocurrió y segundo porque a ver me cuesta entender la estrategia de las defensas de ese lugar pero se tomó como estrategia hacer ver que Débora no era una persona sana que tenía enfermedades preexistentes y que eso fue lo que generó hasta una muerte súbita y la realidad es que nosotros nos basamos en los peritos imparciales que son los peritos de la corte que habían dado un informe muy completo en cuanto a lo que fue su autopsia y donde surgía claramente que murió producto de una perforación las consecuencias que se produjeron producto de esa perforación y por otro lado donde no había enfermedades preexistentes ni nada que hubiese sido vinculante para la causa del fallecimiento de Débora entonces cuando uno vive en el dolor porque tiene sufre la pérdida de su ser querido y se plantean este tipo de circunstancias reaccionamos como gente de bien que creo que somos como una familia unida y respetuosa pero nos dolió mucho porque se estaban atando o se estaban subiendo a una mentira para poder dar vuelta vas a saber qué ¿no? ¿Van a pelar ustedes esta sentencia doctor? Sí una sola cosa quiero agregar de lo que dijo Quique y que a mí me enseñó mucho en estos 18 meses desde que empecé a trabajar esta causa la verdad que aprendí muchísimo la primera vez en mi vida que me topo con una situación así y con gente como la familia de Débora yo hice nos juntamos con la doctora Lichman Débora se llama también la abogada con quien trabajamos y hicimos la cuenta en base a lo que dice el código penal de cuál es la escala penal que les correspondía porque hay una forma uno no pide una pena porque sí decís bueno tres años tres años seis meses hay una forma que el código establece de cómo llegas a los cuatro años y medio que pedíamos nosotros la pena máxima son cinco hicimos esa cuenta y es la que le comunicamos a la familia y les explicamos si esto se ratifica van presos digamos no es estás hablando de un profesional médico que cometió un delito imprudente le digo quiero que sean conscientes de esta situación pero lo que corresponde es esto y la inhabilitación de diez años vamos a pedir la respuesta de la familia y la respuesta de las personas con las que más nos relacionamos Quique el hermano de Débora fue no nos interesa que vaya preso nosotros queremos que no puedan ejercer la profesión por diez años pero qué es lo que corresponde nos preguntan lo que corresponde es pedir una pena de cuáles que el juez decida pero corresponde esto y por eso hicimos ese pedido si no lo hubiese sido el pedido tampoco tan alto si era por la opinión de la familia pero también me parece muy importante Mirta que se investigue a fondo no digo tampoco tomo las palabras de Enrique no por venganza no por buscar chivos expiatorios sino por necesidad social porque el comportamiento de la clínica es angustiante es una clínica muy prestigiosa mire nacieron tres de mis hijos en esa clínica mi mujer me acompaña esta noche y le juro que le tiene le tuvo siempre una fe ciega nosotros no fuimos a vivir a Pilar yo al principio cuando vine de Córdoba vivíamos en la ciudad de Buenos Aires y mis hijos nacieron allí era la clínica más cercana que teníamos la obra social nos permitía ahí y bueno y el obstetra de toda la vida atendía ahí pero cuando nos fuimos a vivir a Pilar ella quiso tener a nuestro tercer hijo varón allí entonces nos impactó enormemente lo que ocurrió con Débora pero nos impactó yo recuerdo como periodista que los primeros eso a ustedes lo tienen mucho más presente porque lo han tenido que reconstruir pero el silencio de la clínica para dar una explicación lógica certera racional en los primeros días fue terrible hay una respuesta por qué pasó eso porque ahora la conocimos en la causa el silencio de la clínica obedeció que a Débora murió a las 18.15 y entre ese horario y las 23 horas es que precisamente hicieron toda esta red de encubrimientos que consistió en modificar el endoscopio poner un endoscopio donde se le rompió esa trazabilidad para que no se la pueda seguir eso está acreditado por peritos forenses suprimieron información de algo que se llama un registro multiparamétrico que es donde está toda la bitácora de lo que pasó en el quirófano registros vitales la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria todo eso queda grabado en un lugar y estuvieron esas 4 o 5 horas preparando todo sin imaginarse por supuesto ellos que iba a pasar lo que pasó y ahora esto es una opinión es verdad que ella iba a ir a otro lugar a otra clínica es cierto eso el día posterior tenía un turno reservado y programado en otro lugar en otra clínica en GEDIT en GEDIT que es especialista en el desarrollo de este tipo de estudios que son los endoscópicos y el doctor Martín Gano le dijo vení a la guardia hacete hoy los estudios nos pere el miércoles era un lunes y él la hace internar para que salgan los estudios entonces el silencio obedecía que justamente estaba toda esta situación tramándose pensando que esto iba a quedar les damos las condolencias no sabemos que pasó fue un paro cardiorrespiratorio todos nos morimos un paro cardiorrespiratorio es la única explicación que dieron y por eso el silencio pero hoy cuando vino a declarar el director médico al juicio sigue insistiendo eso conoce la autopsia sabe lo que hay en la causa lo sigue insistiendo y eso es lo que pensando hacia el futuro decís es un peligro que cambiaste en la clínica para que esto vuelva a pasar pero las endoscopías tienen un riesgo de muerte bajísimo casi nulo casi nulo hay que equivocarse para hacer las cosas mal y aparte de equivocarse hay que no advertir la doctora si sería importante gracias Mirta porque creo que esto fue una desgracia absoluta en todos los sentidos pero adhiero a lo que decía ella recién porque hay que aclarar que esto es un procedimiento absolutamente seguro cotidiano y que en manos y que en manos digamos expertas no tiene prácticamente riesgo la gente va a veces sola creo que es importante calmar a la gente con este episodio la cantidad de gente que dejó de hacerse fue tremendo yo creo que hasta hoy bueno ahora revivió pero ayer nosotros tengo claro que bajó el número de gente que debiera someterse para un diagnóstico que necesita y lo retrasa intentamos intentamos lo aclaramos porque es absolutamente leal decir que no estamos en contra ni de la medicina ni de los estudios endoscópicos ni de los anestesiólogos para nada estamos hablando de un hecho puntual y lo que tratamos de buscar como mensaje porque en realidad lo que pasó ya no se puede revertir pero si poder lograr que una institución médica que un profesional especialista en la endoscopía y un anestesiólogo puedan tomar todos los recaudos desde las mejores posibilidades profesionales las mejores posibilidades de aparatología para que no se vuelva a repetir porque son estudios absolutamente necesarios pero no no es la idea y seguros no queremos generar un miedo a la sociedad porque no es esto porque cualquiera de nosotros yo mismo mañana puedo estar haciéndolo pero insisto creo que hay que marcar puntualmente el hecho y como nosotros no teníamos respuesta la palabra la incertidumbre la fuimos a buscar a través de las días que corresponden que era una denuncia una autopsia y luego un proceso judicial que nos deja conforme es que ese proceso judicial se llevó a cabo no nos deja conforme la absolución de la anestesióloga pero creo que hubo justicia con respecto al endoscopista y también creo que es un mensaje no recuerdo Diego me dirás ¿por qué la absolvieron a la anestesióloga? a la anestesióloga perdón bueno a ver pero puede dar él una explicación mejor creo que yo le digo el informe de autopsia fue muy pero muy concluyente respecto a cuál es la causal de muerte la responsabilidad del endoscopista surge de allí porque habla de la perforación en el esófago que la produce el endoscopista y los peritos de la corte dejan ver que cualquier maniobra de reanimación realizada con posterioridad a esa perforación y en lo que pasó los siguientes cuatro minutos era inocua esté bien hecha o mal hecha la tarea ya no había nada más que hacer siguiendo esa interpretación es que el juez está dictando la absolución de la anestesista no porque hizo bien las cosas sino porque aún haciendo la mal trataron de reanimarla si hay que dividir dos etapas la primera es la del anestesista que es la que está en el quirófano para eso y es la que se equivoca y hay un error craso y serio que comete que es que no está controlando esos registros que recién mencionaba ese multiparamétrico que mide la frecuencia cardíaca no la había conectado a Débora no había conectado y no supo cuándo fue el momento que se produce el paro cardíaco se entera cuatro o cinco minutos después que el paciente está sin respirar por un paro cardíaco creo que llamaron a una cardióloga vino once minutos más tarde y recién quince o catorce quince minutos después empezaron el RCP es decir el masaje y los peritos explicaron cada minuto que va pasando dos minutos sin recibir aire el cerebro hay muerte cerebral prácticamente tuvo once o quince sin recibir masaje cardíaco entonces cuando vinieron a hacer las tareas que corresponden otros profesionales la cardióloga los terapistas ya era tarde esos primeros minutos es lo que se le achaca la responsabilidad al anestesista que como los peritos de la corte no vieron las declaraciones de todos los terapistas y lo que declararon solo resolvieron lo que les dice el cuerpo porque el cuerpo les dijo hay una perforación el juez toma ese informe de la autopsia y dice no había nada más que hacer fue tan abrupta la muerte y tan repentina que ni la anestesista ni obviamente todos los demás podían revertir el cuadro esa es la fundamentación jurídica que cuando leamos los fundamentos con certeza diremos el juez se equivocó valoro mal hay que condenarla igual o realmente hizo una interpretación que la verdad que no me la imagino porque estuve en el juicio y vi pero la respeto no la comparto la recurro irá a la casación para que casación lo revoque fuera de discusión está la responsabilidad del endoscopista y la condena está perfectamente aplicada y a la clínica ustedes le van a hacer juicio automáticamente el juez aceptó el pedido de extracción de testimonios por lo tanto el lunes se sortea el tribunal y obviamente que es la decisión de la familia porque surgieron situaciones elementos que marcan un encubrimiento y que tragedia para una familia un caso así es terrible es un gran dolor con el cual seguramente conviviremos siempre a mi me emociona ver como sus compañeros la recuerdan descubrieron una placa en el canal bueno en todos los lugares por donde pasó en el colegio nacional de buenos aires uno de los sectores se le puso su nombre en boca porque era simpatizante también un sector la sala de prensa que está muy bueno en el colegio nacional de buenos aires en el canal y en la legislatura porque bueno periodista y también legisladora pero yo creo que Debra una persona de dar mucho amor y no lo voy a decir en este caso yo como pareja o por lo que había con los hijos o con la familia siempre fue un poco líder de familia sino que ella expresaba y daba amor concretamente a sus compañeros de trabajo a sus colegas a los compañeros a los legisladores a la gente en general cualquiera que se le acercaba para saludarla era una mujer adorable exactamente entonces todo ese amor incluso por eso produjo tanta conmoción pública que había dejado su profesión y se había dedicado a la política exactamente generó una gran se atomizó se atomizó y creo que la fortaleza del amor de mucha gente de esos que se le llamaban los remolones hizo que esto no se apagara y que estuviera presente siempre en nuestros reclamos ella estuvo en mi programa ¿quieren verla la última vez que estuvo? ¿lo tiene preparado? a ver si lo vemos adelante en el 13 ¿cuántos años? 24 y 12 madrugando para arriba argentinos ¿y cómo fue la despedida? lloraste ¿no? la despedida fue tremenda fue tremenda por todo el amor que me llevé de mis compañeros y eso es tan lindo cuando uno está en un lugar es como cosechar un poco lo que pasa en los años estar al frente de un equipo crecer yo entré como pasante después hice otras cosas ¿no? en el periodismo también fuera del canal pero el canal ha sido siempre mi casa esta casa y la verdad es que fue difícil la salida es una decisión que he tomado con mucha convicción con mucha esperanza y energía para adelante quiero recordar a tu padre que era el doctor Pérez Flores que era director del hospital Fernández que era un personaje un gran médico por empezar y un gran director de José se hicieron amigos se conocieron no sé en casa creo no sé exactamente dónde y se hicieron íntimos amigos mi hermano lo ha sentido que ha muerto ese es el ángel que baja es el ángel que baja es el ángel que baja que divina que personaje adorable adorable increíble increíble me imagino lo que habrán sufrido los que están sufriendo ustedes y los chicos como están bueno venimos de un viaje estuvimos de vacaciones pensábamos que el juicio iba a ser del 10 al 28 de junio y en julio nos fuimos de viaje aprovechando las vacaciones de los dos y la verdad que fue magnífico porque nuestra relación que siempre fue muy buena se profundizó aún con la ausencia de Débora es decir se hizo más estrecha y vivimos experiencias hermosas y hablamos de Débora como si estuviera y nos reímos y están bien Agustín está en ciencias de la comunicación siguiendo los pasos de la mamá Luna empezó su primera en la UBA en la UBA todos de la UBA y Luna empezó el CBC para estudiar arquitectura empezó esta etapa es de esas adolescentes que uno escuchaba y decía la verdad que quiero terminar para ir a la facu y ¿cómo te va? y no duerme porque los trabajos prácticos hay que hacer los termina a última hora pero está feliz está muy feliz los veo bien obviamente que cada uno de nosotros tiene un dolor y un proceso que el tiempo lo irá poniendo en su lugar aunque estas cosas uno la recuerda yo la recuerdo con un dolor no sé me parece tan injusto lo que pasó tan injusto esa imagen que pasaste es cuando ella se había había decidido pasar a la política y estaba muy nerviosa por venir aquí porque era su primera exposición pública en el rol de candidata legisladora y era como que había pasado su primera prueba y estaba feliz de la decisión que había tomado llena de proyectos le dedicaba muchísimo tiempo sabía que su vida en cuanto a los ritmos había cambiado ¿podría ser negligencia lo que pasó doctor? sí no deja de ser negligencia pasa que hay escalas ¿es un delito la negligencia? ¿es un delito? cuando uno tiene una obligación y rompe esa obligación y provoca un daño en este caso particular por ejemplo el endoscopista se puede equivocar de hecho él sabía que se podía equivocar porque estaba previsto en el consentimiento informado que le hace afirmar al paciente que puede perforar lo que no puede hacer es no advertir que perforó porque si no advierte que perforó lo mata al paciente si comete un error y perfora hay una técnica hay un procedimiento para resolver ese problema si no se muere todo el mundo ¿quién se dio cuenta que las cosas no andaban bien? nadie ninguno no porque el anestesista se da cuenta porque Débora se mueve tiene un acto reflejo un movimiento del brazo y cuando ve el brazo que se mueve de pasada le toca la panza al estómago y ahí ve que estaba hinchada o sea ni siquiera solo una alarma y ahí se dio cuenta y ahí empezó un procedimiento pero lo primero que pensó es que tiene una reacción alérgica lo cual todos los peritos explicaron que es un disparate ese cuadro no es de una reacción alérgica ninguno de ustedes es médico pero le podrían haber ¿le podrían haber salvado la vida? yo les puedo contar lo que dijeron los médicos en el juicio los médicos contaron que cuando advierte primero tenía que advertir a tiempo al advertir 4 o 5 minutos más tarde el cuadro ya era muy grave entonces se advierte a tiempo no advirtió a tiempo la ve a la paciente hinchada como estaba tiene que inmediatamente llamar a un cirujano porque hay que hacer un procedimiento no lo voy a describir porque estamos comiendo pero hay que hacer un procedimiento lo tiene que hacer un cirujano y la anestesista tiene que drenar los pulmones y entre las costillas hace un drenaje para que salga el aire se descomprime en los pulmones y empieza la maniobra de ventilar en simultáneo todo rápido directamente intubando al paciente para mandar aire a los pulmones y que empiece por lo menos de esa manera a ventilarse por lo que decía recién no puede estar el cerebro sin recibir oxígeno mientras tanto hay que masajear el corazón esas tareas básicas empezaron 11 minutos después y sin éxito alguna solo el masaje cardíaco se hizo todo esto hace que uno no pueda saber si le iban a salvar la vida pero está claro que eso que hicieron no estaba bien no estaba bien esto lo explicaron los peritos porque te imaginás no sé nada de esto estoy repitiendo lo que escuché que terrible es un delito es un delito por eso lo condenaron al endoscopista que son las PASO por qué tenemos que ir a votar primero Mirta porque más allá hay que es obligatorio yo no lo veo como una obligación yo lo veo como un derecho es un momento donde cada uno de nosotros puede ir y expresarse en el cuarto oscuro hoy en San Martín una señora de 70 años me dice yo tengo 70 años ya no estoy obligada no tengo muchas ganas siempre fui a votar pero ahora me parece que me voy a quedar en casa le dije no no vayan a votar voten lo que voten vayan a votar y participen porque es el momento para poder mostrar su voz ¿no? es de verdad una oportunidad pero más allá de eso es un derecho de la democracia para mí cada día cada domingo de elecciones tiene que ser una fiesta pero eso no está lo que presidente Kirchner ¿no? no las PASO vinieron con Kirchner las PASO vinieron con Kirchner para que la gente pudiera participar de la interna de los partidos cuando había más de un candidato se ha puesto en duda si vale la pena ir cuando no hay interna yo creo que es para discutir después de la elección ahora que ya la tenemos en marcha y que este domingo mañana no el otro hay que ir hay que ir a votar es importante es muy importante usted va siempre yo la veo siempre yo estoy fuera de edad también ya puedo fuera de edad en el sentido que puedo no votar pero voy siempre me encanta me gusta me gusta ir a votar me arreglo me visto me peino me maquillo no sé es como una fiesta para mí que se está ejerciendo un derecho y aparte te da derecho después a opinar porque vos votaste y vos formás parte de lo que pasó es un placer asumís un compromiso para mí es un placer enorme y cómo van a andar cómo van a andar ustedes cuéntenme porque Kicillof dice que gana bueno yo preferiría esperar a ver qué dicen los bonaerenses porque son ellos al final como cuando vayan a votar cada uno ahí tiene el poder ¿es cierto? ¿van a cortar mucho a boleta? no lo sé es muy difícil de predecir si va a haber corte no va a haber corte está haciendo con la cabeza que sí es muy difícil es muy difícil de predecir es muy difícil saberlo pero yo creo cuando leo las encuestas pienso ¿y qué saben lo que voy a votar yo o cualquiera de nosotros? ¿cómo saben? porque el cuarto oscuro existe no es tan oscuro porque te ponen un biombo ahí detrás del biombo o detrás de una puerta donde uno vota no existe más el famoso cuarto oscuro las encuestas en las anteriores fallaron o sea tienen una proyección y salieron nosotros siempre la corrimos de atrás siempre nos costó en el 2015 nadie pensaba que podíamos ganar la elección en el 2017 también dijeron es imposible que con Cristina del otro lado como candidata se gane la provincia de Buenos Aires y ganamos así que yo apuesto realmente apuesto y confío no en lo que pasa esta semana sino en ese vínculo que construimos con cosas concretas al que trabaja en la plata en la construcción y al que quiere construir no es lo mismo tener al pata Medina que no tener al pata Medina el que saca su mercadería por el puerto no es lo mismo tener al caballo Suárez o no la madre que vive en un barrio del conurbano profundo y ve que fuimos con una topadora y le tiramos el búnker que le vendía droga a su hijo y sale a aplaudir esas cosas marcan un cambio yo lo escuchaba al doctor que decía no sé muy bien por qué pero me siento más tranquilo más allá de que bajó la tasa de homicidios bajó la tasa de secuestro en la provincia que bajaron muchos delitos independientemente de eso que es un número yo lo que le digo a los bonaerenses hoy es ellos saben después de estos tres años y medio que hoy tienen un gobierno que no mira para otro lado cuando hay policía corrupta que no les dice que la provincia es de tránsito cuando ve que el narcotráfico crece que no les quiere hacer creer que no hay pobreza cuando de verdad la hay y está ahí adelante yo recorro los barrios pobres hace más de 16 años y los conozco entonces hoy hay una provincia donde la verdad está expuesta donde los que gobernamos tenemos valores claros publicamos nuestra declaración jurada no cobramos jubilación de privilegio entonces ese pasado que hoy dice vamos a volver es el vamos a volver de la falta electoral como decía antes de vengo con la chapa y el colchón pero nunca te hago la obra para que dejes de inundarte es el de las jubilaciones de privilegio los hospitales es el de los hospitales destruidos que hoy siguen con problemas pero todos con su guardia nueva Mirta con su guardia nueva hoy también me pasó en San Martín vino una médica se acercó y me dijo yo trabajo en un hospital acá y estuve mucho y hace muchos años que trabajo y yo vi vi que la guardia se hizo vi el cambio en mi hospital le digo bueno y si seguimos le dije vienen los quirófanos las terapias y las neonatologías no les digo que vamos a hacer todos los hospitales de nuevo porque es mentira porque no se puede hacer lo que no se hizo en 28 años en 3 y medio ni en 8 pero sí poder cumplir con la palabra decir ahora vamos por las áreas críticas y después iremos por internación y por todo el resto de los sectores ¿no? Pero hay un con la gobernadora en estos últimos días se ha registrado algo a mi juicio bastante particular y es que ha recibido ella y no tanto el presidente ataques políticos por supuesto algunos agravios bastante repetidos bastante consecutivos con lo cual uno puede entender que la oposición en este caso el kirchnerismo ha entendido que la gobernadora es el blanco a atacar digamos tal vez y no lo hacen porque justamente sea una candidata débil creo que lo hacen por lo contrario lo que está en juego en la provincia ¿cómo se calificó la expresidenta Ada Virginal le dijo? sí pero hace poco y Aníbal Fernández no la llamó Heidi bueno ese fue Felipe Solá en el 2015 no Aníbal dijo que prefería dejarle sus hijos a Barreda antes que eso fue terrible eso ha sido esta semana pasada bueno y esta semana pasada Aníbal lo dijo en el programa de televisión en donde estoy en animales sueltos este el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense minimizó Fernando Gray minimizó absolutamente la amenaza que recibió la gobernadora no bien asumió su lugar y que la llevó a tener que vivir en una base militar con lo cual creo por eso le hablaba al principio de esos indicios que van mostrando algunos representantes pero influyen en el momento de ir a votar usted cree yo creo que en los ciudadanos si si influyen esos pequeños si esos pequeños grandes estas pequeñas grandes revelaciones de lo que hay detrás porque en campaña oficialistas y opositores aparecen couchados aparecen pero el inconsciente traiciona siempre el inconsciente es el que traiciona y si un intendente pero yo creo que por encima de todo triunfa el fanatismo si un intendente refleja Mirta que no le importa mucho que sea ser amenazado que naturaliza la violencia como si fuera parte una parte común de la vida política que le está diciendo al ciudadano tal vez que no vaya a combatir las mafias o porque no quiera porque no pueda o porque hay un sistema político como el que estaba antes gobernando la provincia de Buenos Aires que era cómplice esto lo digo como habitante de la provincia de Buenos Aires y no es lo mismo al menos a mí no es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro ¿y a usted qué es lo que más le preocupa María Eugenia? Bueno sin duda las víctimas de inseguridad es lo que más más me preocupa y lo que no me deja dormir por supuesto si la pobreza crece también me preocupa porque son son urgencias son cosas que no pueden esperar y en el caso de las víctimas de inseguridad que mueren son irreparables ¿no? porque no hay que decirle yo he tenido muchas reuniones con familiares de víctimas de inseguridad estos años en silencio nunca me saco una foto nunca nadie se entera pero son las peores lo peor lo peor de mi trabajo no recibir a la familia sino uno no tiene herramientas porque uno no sabe qué decirle a alguien que perdió un hijo una esposa un hermano víctima de la inseguridad víctima de muchos años de muchos años donde la policía se autorreguló y el poder político miraba para otro lado donde las mafias prosperaron y entonces parecía un vale todo y si todo vale y si no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal y donde esta violencia también se muestra con el ejemplo desde arriba ¿no? entonces nosotros desde Juntos por el Cambio tenemos claro que tenemos errores yo escuchaba los problemas de la economía recorro la provincia todos los días lo sé hablo con las pymes hablo con la gente que le cuesta llegar a fin de mes ¿el timbreo le da resultado? ¿eh? ¿el timbreo le da resultado? a mí me ha servido mucho en la casa de la gente es la mejor manera de tener los pies sobre la tierra y no gobernar desde el despacho y no llega a algún lugar a alguna casa que le dice no, no han atendido me ha pasado me han dicho no, bueno acá no no tenemos ganas de atenderte y hay que respetarlo porque vivimos en democracia y está muy bien pero me parece que el hecho de recorrer y estar ayuda ahora yo creo que cuando hay un cambio de valores eso es lo que hay que sostener y defender ¿no? en Juntos por el Cambio como decía tenemos muchos problemas para resolver cosas que hicimos bien cosas que hicimos mal lo que no tenemos es mil caras para campaña no nos transformamos no le decimos a la gente que de repente somos una cosa que antes éramos o que cambiamos somos los mismos nos podemos parar todos juntos desde el candidato a presidente hasta el último concejal no tenemos contradicciones entre nosotros cuando yo veo estas expresiones que el problema no es que me las hagan a mí porque yo no me siento víctima de nada pero cuando escucho que a Sandra le dicen te voy a cuidar ¿no? o cuando escucho que me dicen a mí que te dejen una bala en tu casa no es para andar llorando o cuando escucho que mejor dejarle a Barrera a los hijos que dejármelos a mí o que digo esto es parte de un pasado de una provincia que quiere volver de un pasado de 28 años porque todos los que están en la lista del Frente para Todos gobernaron 28 años en la provincia ¿por qué si durante 28 años no hicieron las cloacas no hicieron el agua potable dejaron que la policía se autorregulara con el delito dejaron que crecieran mafias como el Pata Medina como las bandas narcos que hemos que hemos perseguido y que hemos detenido solo para mencionar algunas el rey Arturo en Esteban Echeverría la Mara en Matanza y Ezeiza los reyes del norte adentro de Nordelta digo eso no lo veían durante 28 años no pasaba entonces ¿por qué los mismos que durante 28 años gobernaron ahora van a resolverle los problemas a la gente? ¿Y es verdad que obras que ustedes han hecho el gobierno de la provincia Magario da la sensación como que lo hubiera hecho su gobierno el gobierno de la Matanza? Ha pasado muchos carteles Metrobús pero ¿sabes qué? Eso no es lo importante porque lo importante es que la gente lo tenga a mí me preocupa más ¿Usted le mandó mucho dinero? A mí me preocupa más que no dejen entrar el SAME hoy a la Matanza cuando la provincia paga la ambulancia toda equipada y la entrega paga el chofer paga el médico paga el enfermero y no dejan entrar el SAME a la Matanza me preocupa dicen que no que lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante donde por supuesto tienen mayoría no se avanza y mañana esta noche hay una urgencia y no hay una ambulancia en muchos lugares de la Matanza entonces más que el cartel que no me preocupa si dice que lo hizo ella o que lo hicimos nosotros me preocupa que si esta noche pasa algo a diferencia de todos los municipios de alrededor la Matanza planteando lo que usted dijo Mirta el otro día el intendente Esteban Echeverría aprovecho y le pregunto a la gobernadora denunció discriminación en su distrito de todo tipo yo vi animales sueltos esa noche que no le habían enviado los fondos que el hospital que le habían prometido no estaba que se habían llevado que usted nunca lo citaba que nunca se reunían con usted que no podía verla primero el hospital está abierto ¿no? funcionando cualquiera puede ir a verlo segunda cuestión todos los fondos que le corresponden a los municipios no solamente fueron girados en tiempo y forma durante toda mi administración reconocido por el propio Feletti que es miembro del gabinete de la Matanza no solamente siempre cumplimos sino que además se aumentó la coparticipación municipal o sea los fondos que reciben porque recuperamos el fondo del conurbano que era de los bonaerenses después de años de silencio de todos los gobernadores de esos 28 años y todos los presidentes de esos 28 años pero además hicimos un fondo de infraestructura y un fondo de seguridad que se distribuyó por coparticipación durante los primeros dos años de gestión y que todos recibieron por eso puedo decir con orgullo que hay obras hechas con fondos provinciales en los 135 municipios de la provincia y las puedo listar y se las puedo dar al periodista que las quiera ver porque además en la inmensa mayoría están empezadas y terminadas pero además en el caso de Esteban Echeverría aumentaron los fondos para los comedores escolares digamos hemos conectado escuelas a internet en ese distrito no es un tema de creer al intendente o de creerme a mí hay que ir y ver ir y ver y constatar la obra yo les doy el listado de obras ustedes lo vayan a ver yo estoy tranquila el ciudadano mismo va a sacar su propia conclusión sobre todo lo más importante de todo que voten a quien voten si nosotros ganamos la provincia pero usted recibe a los intendentes porque él se quejaba que no lo recibían el año pasado me reuní con todos los intendentes del Conurbano con todos con muchos sin fotos con otros con fotos no importa con el intendente también me reuní en estos años lo más importante más allá de mis reuniones que muchas veces son institucionales es que todos los ministros han ido a verlo con todos los ministros de mi gabinete ha hablado por teléfono cuando lo ha necesitado que es lo de verdad importante para los vecinos de Esteban Echeverría y así con todos y con todos particularmente con el Conurbano porque es donde se concentra la mayor pobreza de la provincia donde más juntos tenemos que estar trabajando y haciendo cosas y hemos estado haciendo cosas juntos con todos y si no pregunten en San Martín el trabajo que estamos haciendo en Costa Esperanza hoy con el intendente Catópolis más allá de la campaña o preguntenle a Martín Isaurral del trabajo que hemos hecho o preguntenle al intendente Almirante Brown que estamos haciendo en Don Orione y en Libertad digo esto no pasaba antes en la provincia esto que para mí tampoco es para que me feliciten es lo que corresponde es lo que hay que hacer es lo que corresponde porque el bonaerense no puede quedar rehén de un voto tiene que ser libre para cuando vaya al cuarto oscuro le decimos que vaya a votar bueno que vote como quiera y después cuando termina la campaña tenemos que trabajar todos juntos ¿y a usted la beneficio o la perjudica ir en la boleta con Macri? no yo he ido siempre con Mauricio en la boleta y me ha ido siempre bien nunca perdimos juntos una elección así que a todo lo contrario este año está brava la cosa me parece somos un equipo Mirta la verdad que somos un equipo y además hemos demostrado con las obras en las rutas que ha hecho Mauricio con seis metrobuses que ya funcionan en La Matanza y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires lo que ha pasado con los ferrocarriles que acá estuvo María Luján Rey hoy la gente viaja más segura viaja mejor se han reabierto talleres ferroviarios después de más de 20 años que estaban cerrados han vuelto trenes a pueblos como a Bragado o a Mar del Plata con todas las paradas digo hemos hecho cosas para los bonaerenses juntos que son muy buenas el fondo del conurbano mismo que no pudo haber sido posible recuperar si no hubiera sido con el apoyo de Mauricio y lo que digo siempre todas las peleas que dimos contra la policía contra el juego ilegal contra cada uno de los narcotraficantes tiene también un respaldo nacional porque yo siempre supe que si tenía problemas las fuerzas federales iban a intervenir y yo contaba con eso entonces hemos sido un equipo más allá de un partido trabajamos juntos hace más de 16 años le tengo un enorme afecto personal más allá de la política y creo que vale la pena que sigamos trabajando juntos el análisis político indica muy buena pregunta suya Mirta que quizás si la gobernadora hubiera desdoblado las elecciones como muchos querían ¿y usted no lo quiso en algún momento? hubiera sido más fácil para ella lo analizamos la verdad es que lo analizaron pero hay un argumento ahí que a mí me pudo ¿el presidente se opuso? no no me dio total libertad de decisión a mí lo que de verdad a mí me frenó al final del día fueron que la elección cuando se desdobla la tiene que pagar la provincia y en la provincia de Buenos Aires esos son 3.000 millones de pesos esos 3.000 millones de pesos son 300 cuadras asfaltadas esos 3.000 millones de pesos ¿cuánto cuesta cada cuadra? cada cuadra 3 millones con hidráulica el asfalto bien hecho ¿no? porque hay que hacer porque también pasaba en la provincia que le tiraban el asfalto le tapaban los desagües pluviales y después llovía y encima de que estaba mal hecho se inundaba todo entonces para hacer la parte hidráulica que es la que está abajo que no se ve y además poner un asfalto de hormigón así no así chiquito sino que dure 10 años bueno eso cuesta unos 3 millones de pesos por cuadra entonces déjeme decirle algo gobernadora es cierto lo del costo ahora imaginemos que si el costo por no desdoblar sea la vuelta de ese sistema político a la provincia de Buenos Aires el costo va a ser mucho más que 3.000 millones de pesos yo creo Pablo ahí que el bonaerense sabe sabe y cuando entra cada vez vota vota con más conocimiento vota cuando me dicen vota con el bolsillo vota con la cabeza yo digo vota con esto y cuando entra el cuarto oscuro no lo engañe a nadie pero las obras las obras es lo que más gravita en una votación las obras que se han hecho a mí me han preguntado muchas veces por qué voto voy a votar la cambiemos porque realmente el sector de ciencia y técnica está muy pero muy abandonado y yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica pero yo siempre explico que yo soy la única científica en casa todos mi familia son comerciantes yo vivo en Cava pero bueno originalmente mi marido era de Ramos Mejía así que conozco mucho la zona y yo veo esos cambios y realmente pediría que por favor pongan la mirada en ciencia y técnica porque el desarrollo verdadero va a provenir de ahí y no lo están teniendo en cuenta realmente se está desmembrando todo pero el voto de confianza que hacemos los científicos que nos jugamos para poner nuestro nombre ahí es esto es la confianza que tenemos en que el otro sistema tapaba encubría encubrir lo único que lleva es al desastre y la mentira siempre se sabe yo hoy no podría decir que ciencia y técnica está bien porque estaría mintiendo está muy mal está muy mal manejada no sabemos qué pasa estamos muy perdidos sin rumbo con Baranao estaba mejor ese es el mismo es el mismo quedó él claro es el único ministro del gobierno anterior que continúan lo que pasa que Mirta dijo algo que pasó pero le manda más dinero no ahora me parece que le redujeron las partidas no lo estamos recibiendo por algún motivo lo estamos recibiendo los subsidios bueno es un tema mucho más complejo qué quería decir doctora que usted dijo al pasar así qué pasa con el fanatismo cuando todo lo que se hace cuando la verdad de lo bueno y lo malo no se ve porque lo que predomina es ideología hoy estamos en un momento María Eugenia ahí lo sabes en donde en esto que se llama posverdad la verdad que la emoción la ideología pesa más que los hechos concretos entonces yo lo que digo siempre no solamente en política porque no es mi tema sí política alimentaria pero no política la que hacen ustedes claramente a mí me preocupa mucho y lo vemos en la alimentación con lo que pasó con los veganos en la rural lo ves por eso Mirta dijo qué pasa con el fanatismo y nos tiñe todo pero ahora hablando de elecciones me preocupa el fanatismo yo no sé y de hecho hay evidencias el fanatismo alimenta la grieta exactamente pero aparte la neurociencia dio mucha información sobre cómo funciona la cabeza de un fanático en lo que sea no importa si es política religión o alimentación y me parece que hay un área para trabajarlo entre todos entre todos usted doctora teme perdón ahora voy con usted teme que si gana el kirchnerismo la hecha en el CONICET nunca ha ocurrido no lo dudo lo que ocurre es que dentro del CONICET hay sistemas de evaluación es un núcleo chico los conocemos todos y cuando entra a tallar el conseguir un subsidio o el conseguir un becario que es nuestra fuerza laboral que bueno que cada vez tenemos menos becarios porque realmente lo que ganan es le elegimos a los más brillantes para pagarles 25 mil pesos a los 30 años no es por ahí la cosa pero el tema es que nosotros al la me olvidé la pregunta perdón tení ni miedo bueno justamente porque no tengo miedo me parece que me olvidé la pregunta no yo no creo que vaya a haber persecución ni nada de eso lo que yo a mí me parece que ellos no administraron bien la ciencia tampoco si bien estábamos un poco mejor pero no la administraron bien y yo no creo que hayan a mejorar yo quiero que el gobierno que esté lo tome como una política de estado yo no creo que ninguno de los dos vaya a perseguir no me parece lo que sí puede ser es que a mí me afecte en cuanto a lo profesional a lo académico bueno hay mecanismo de instigamiento hay mecanismo de instigamiento sin llegar a echar a nadie Mirta y hay testimonio hay formas y hay casos macartismo pero independientemente parece la Alemania nazi claro antes o después hay científicos e investigadores argentinos que siguen obteniendo distinciones en el mundo es decir sí pero muchos de lo que ocurre ahí es pues muchas veces se trabaja con grupos en el exterior por ejemplo yo tengo una conocida que es repatriada que es repatriada de Alemania que en realidad bueno hizo su doctorado en Alemania y vino acá y el tema es que acá ella no tiene capacidad para trabajar y esto también le ocurría durante la época del kirchnerismo y como esa beca alemana le permite estar en Alemania tres meses al año porque una vez terminado el doctorado les permiten volver a Alemania estar tres veces y seguir su trabajo lo que hace ella es hacer todo su trabajo en Alemania en esos tres meses concentrado y después viene acá y bueno se dedica a escribir analizar los resultados pero el caso de Fabiana Lonostro que te comentaba que es compañera obtuvo una distinción ahora en Finlandia si, si, si o sea nuestros científicos tienen una calidad pero se destacan en el mundo siempre el problema es que sin recursos no vamos a tener más distinciones pensemos nomás cuántos premios Nobel hemos tenido con una población bajísima es admirable pero es una consecuencia de una política de Estado justamente el doctor Husay que fue el primero que ganó el premio Nobel fue el fundador del Conicet el primer claro fue el primer presidente del Conicet que es más otra de las cosas que yo destacaba porque cuando habló de las noches de los bastones largos ahora me acordé yo justamente una vez conté que uno de los primeros firmantes de la solicitada de Cambiemos es Carlos Aveledo y Carlos Aveledo fue el primer presidente del Conicet de la democracia con Raúl yo lo conozco me he escrito en estos días para solidarizarse y agradecerme que yo haya recordado la figura de él porque él democratizó el Conicet desarmó mafias que había durante la dictadura repatrió gente que estaba en el exilio es un hombre brillante y él está como primer firmante de esa solicitada lo que no quiere decir que no haya gente brillante firmando la otra pero no somos enemigos los que firmamos esa solicitada estamos hablando de un hombre que sí vivió la noche de los bastones largos ese hombre es la primera firma que aparece en la solicitada el otro día usted sabe me parece estupendo este tema para rescatar en este sentido el otro día hablando con Santiago Kobadlov por Mitre por mi programa un hombre maravilloso una mente privilegiada totalmente un amigo además entrañable pero del que uno aprende todo el tiempo dijo algo muy interesante él como firmante de la solicitada que firma también Sandra Pita es de destacar que el texto de la solicitada no es un cheque en blanco no es una manifestación fanática a favor del gobierno es un apoyo crítico entonces yo le preguntaba qué opinaba de la manifestación pública también de los otros científicos a favor de la fórmula Fernández Fernández y ahí dijo algo muy interesante Santiago me parece muy bien siempre y cuando todos los que firmemos apoyos a unos o a otros lo hagamos con ese tono de apoyo crítico diciéndole al sector político que apoyamos creemos que por determinadas razones esta es mi preferencia pero te queremos recordar que tenemos cuentas pendientes bueno lo ha manifestado lo acaba de manifestar Sandra sin crítica sin crítica no hay el apoyo ciego es una barbaridad ahí nace el fanatismo el fanatismo aparece en el apoyo ciego y ese es el problema de naturaleza hablaba del apoyo crítico este es el que vale exactamente ese es el que vale porque puedo decir y lo podemos decir y deberíamos perder el miedo en Estados Unidos los diarios digamos la línea editorial de los diarios cuando llega a una elección se pronuncian a favor de quien creen que puede ser el mejor presidente de los Estados Unidos eso nos quitaría un poco el miedo y nos enseñaría a crecer en tolerancia y en aceptación de la opción del otro yo puedo tener hoy para mí acabo de decir no es lo mismo que continúe la gobernadora que no continúe la gobernadora y vuelve al sistema que yo he criticado en libros y lo he hecho públicamente todo el tiempo ahora bien tendría y tengo una cantidad de cosas para recriminarle para pedirle a este gobierno cosas que no ha hecho bien y que considero que es indispensable que las haga bien y que las repiense y que tenga la apertura para aprender de sus errores me gusta esa política me gusta pero es que esa es la que nosotros necesitamos nosotros no necesitamos no queremos un cheque en blanco muchos políticos cometen el error de creer que al día siguiente de la elección lo que tienen es un cheque en blanco y lo que tienen es una enorme responsabilidad de rendir examen todos los días todos los días nos vuelve a evaluar la gente y la obra que hiciste ayer que a lo mejor la gente te valora y te aprecia al día siguiente se convierte en una nueva demanda que hay que resolver o en algo que todavía no hiciste bien yo siempre digo los que gobernamos somos seres humanos falibles no tenemos la verdad revelada escuchar nos hace mejores que nos critiquen nos hace mejores es eso y eso no es cuestión de juntos por el cambio tiene que ser así de toda la política no hay buenos de un lado malos del otro ni en la vida no es así y en la política tampoco hay una cosa que a mí me ocurrió que me llamó mucho la atención yo he sido muy crítica de la gente que puso cambiemos en la secretaría específicamente de Jorge Aguado y Agustín Campero un poco menos porque bueno creo que ha hecho más o menos un buen trabajo pero sí me llamó la atención que el día que me ocurrió eso el primer mensaje que recibí fue de Agustín Campero para ver si yo estaba bien y al otro día Jorge Aguado que yo digo yo a Jorge Aguado he dicho barbaridades porque soy muy frontal y Jorge Aguado me dijo mira necesitas ayuda necesitas protección digo realmente eso me llamó me sorprendió gratamente porque yo considero que Jorge Aguado no debería estar ahí pero él lo sabe y sin embargo se solidarizó conmigo pero es una manera de tratar al otro que no es igual que yo que no piensa igual que yo exactamente es la preocupación por el otro eso a mí me está aquí el otro que no piensa igual que yo en la Argentina parece que el otro que no piensa igual que yo es mi enemigo bueno como delegada es un gesto es un gesto que se valora como delegada gremial yo he ayudado a gente que jamás pregunté a quién votaba lo descubro ahora que me escriben y me dicen ah vos votabas a Cambiemos no sabíamos noblezo obliga tengo que decir también en esta mesa porque yo soy como Sandra en esto siento que mientras uno más honestamente intelectualmente funcione mejor es que yo le indigo al gobierno de Cambiemos parte de la responsabilidad de prolongar la grieta el presidente tuvo un gesto en el último tiempo muy loable que muchos muchos analistas muchos periodistas muchos empresarios muchos ciudadanos le pedían que era identificar en el peronismo por ejemplo aquellas figuras que tengan una vocación republicana cuando lo elige a Miguel Ángel Pichetto el presidente da un paso político enorme Mirta que quizá si se hubiera dado antes y esa apertura un poco más explícita hacia sectores republicanos del peronismo se hubieran manifestado quizá la grieta y las chances del sector más fanatizado no fueran tales como hoy como son hoy entonces la grieta es un negocio político ha sido un negocio político los extremos y yo creo que uno de los aprendizajes que debería tener el gobierno si es reelecto y no hablo de la gobernadora porque también nobleza obliga ella ha tenido en la provincia de Buenos Aires una relación política con los opositores con los peronistas mucho más notablemente digamos intensa y de convivencia política porque ha logrado acuerdos en la legislatura bonaerense gracias a muchos sectores peronistas entonces sería interesante ya estamos en campaña electoral ya las cartas están echadas pero el gobierno y algunos sectores del gobierno deberían reflexionar bastante fanatizados también en algún momento como que somos lo diferente y todo lo que hay del otro lado es el pasado deberían reflexionar también y ojalá que contribuyeran a entender el espíritu crítico a tener mayor tolerancia y a ser más aperturistas ojalá que las nuevas generaciones vos que sos joven Sergio Massa que es joven Lustó que es joven Sergio Massa ahí lo vi en una foto con la expresidenta no puedo creer que todos ellos puedan conformar algo importante porque son el futuro político de la Argentina todos ustedes y que haya políticas de Estado y que empiece algo y más allá de la alternancia Rodríguez Larreta lo nombré también que se pueda ir para adelante en un lugar no importa desde que lugar esté pero que que campaña sucia esta bueno yo antes de venir acá la persona yo necesitaba unos datos por ejemplo los sueldos de los becarios por los dos que me lo preguntaron yo se lo pedía a una amiga una amiga kirchnerista pero es un chiste pero sí una amiga que va a votar a Fernández que me está viendo ahora que me los brindó es decir la grieta a cierto nivel es lo natural es lo natural es decir ella vota a Fernández igual Mirka reflexionando sobre lo de Pablo creo que Mauricio más allá de que sea religio o no va a haber logrado algo que hoy no dimensionamos pero que con el tiempo vamos a valorar va a ser el primer gobierno no peronista desde Alviar que termina su mandato es cierto y que lo hace con un congreso en minoría habiendo sacado todos los presupuestos habiendo sacado muchas leyes que fueron importantes con los gobernadores habiendo recuperado fondos si hay un gobierno que ha sido federal ha sido este en vez de concentrar recursos le ha devuelto recursos a todas las provincias sin mirar quien las gobernaba entonces creo que eso es un síntoma de que algo cambió que algo cambió más allá de que siempre uno tiene que seguir mejorando y quien quiera que gane y espero que seamos nosotros y que los bonaerenses nos acompañen el otro día me preguntaban se vería lo convocaría Kicillof digo mire si ganamos seguro y si perdemos también porque lo primero que tengo que hacer es llamarlo para hacer una transición ordenada digo tenemos que dejar de ver que esas cosas sean excepcionales si ganamos seguramente él va a tener un porcentaje importante de votos bueno nos sentaremos a hablar con él le gustaría tener un diálogo con usted yo estoy abierta ahora ya estamos en campaña ¿qué piensa del presidente que incrementó su fortuna de una manera impresionante? la verdad que yo me entré por los diarios él tiene un fondo no lo administra él él cuando asumió la presidencia delegó todos sus bienes en un fondo que lo administra si uno mira yo creo que está cerca de la inflación me preocupa más las declaraciones juradas que además el presidente es una persona que siempre tuvo dinero de hecho es una familia que ha tenido recursos desde siempre me preocupa más los crecimientos patrimoniales que no se pueden explicar yo tengo uno en el estado definitivamente no se hace rico y si se hace rico es porque no no puede mostrar su declaración jurada yo presento la mía desde el año 2007 entré como gobernadora con una casa y un auto me dio a 7 tengo media casa y medio auto y nada más entonces creo que todos deberíamos poder mostrar él hizo algo que me parece razonable que fue darle un tercero y no tener nada que ver con la administración de sus fondos y decirlo desde el primer día con lo cual seguramente podrá explicar cualquier duda que haya qué bueno sería que todos hagan lo mismo hoy en la provincia además de hacerlo nosotros por ley por una ley que sacamos nosotros lo hace la policía lo hace el sistema penitenciario lo hace la justicia y lo hacen los diputados y senadores provinciales y eso es bueno para la gente porque eso es más transparencia ¿Usted sí se encuentra con Kicillof? ¿Lo saluda? Pero por supuesto pero sí, claro Hola Axel le va a decir pero claro ¿y por qué no? ¿y por qué no? porque dicen cosas de usted muy desagradables atacan mucho y bueno yo nunca contesté agresiones no voy a empezar ahora la de Barrera fue terrible esa fue espantosa ninguna ninguna ellos hablan más de lo que son ellos de lo que es uno esa frase te va a agradecer siempre le quería preguntar ¿por qué hay tantos niños y adolescentes obesos? cortito hágamelo porque tengo que hacer unos pnts el título además de los dos grandes nos estamos moviendo poco mucha hora de pantalla y no de televisión precisamente pantallas móviles y la verdad comida en grandes cantidades barata con exceso de harina poca fruta, verdura y pescado aunque los veganos se enojen el que no quiere pescado está todo bien pero digo proteínas pero pero Mirta duermen los chicos poco menos de 7 horas engorda se llama deuda de sueño de la década del 70 en adelante estamos durmiendo menos de 7 horas engorda cambia hormonas engorda no quiero asustarlos pero hay productos que están en el ambiente que engordan algunos plásticos algunos agroquímicos algunos detergentes engordan hay fármacos que engordan hay muchísimos psicofármacos por favor señores psiquiatras colegas míos yo entiendo que a veces hay que medicar con un psicofármaco o un paciente pero primero piensen que este paciente puede estar bien emocionalmente pero si engorda va a tener diabetes infarto y va a complicarse igual la vida muchos fármacos engordan lo que también ha pasado hay un desacople absoluto entre la exitosa campaña anti tabaco y cero campaña anti obesidad perdón pero es así no lo hizo el gobierno anterior no lo hizo este gobierno que está empezando a hacer algo pero ya termina veremos que pasa reclama una campaña anti obesidad en serio tenemos que prevenir la obesidad infantil porque si no va a ser la primera vez en la historia de que nuestros chicos viven menos que nosotros el presidente ha hablado muchas veces de la obesidad infantil es un tema que soy consciente que le preocupa mucho yo sé que le preocupa pero queremos pero en concreto en los comedores escolares de la provincia hemos puesto por primera vez un menú obligatorio hay más fondos para que los chicos coman distinto no no empieza a haber cosas pero bueno son cuatro pero falta empieza a haber cosas no había nada nosotros ahora en la sociedad argentina de nutrición yo soy la presidenta de la sociedad argentina de nutrición y vamos a sacar un documento seguramente estará llegándoles a todos los que tengan ganas de participar público para armar un consenso entre todos entre todos pluralista para hacer algo engorda un montón de factores por ejemplo engorda la microbiota intestinal la flora intestinal que tengas te engorda o te adelgaza y nosotros estamos comiendo poca fruta y verdura el argentino come 170 gramos de fruta y verdura por día tendría que comer 400 come poca legumbre come poca fibra y eso alimenta bicho bueno que te adelgaza con lo cual la obesidad Mirta usted decía que es seguro es comer mal y movernos todos usted dice que la dieta engorda es un contrasentido ¿cómo es eso? la dieta engorda porque el cerebro no sabe de dietas el cerebro censa en la vena porta que es una vena que está cerca del hígado en las carótidas en el cerebro y en el intestino censa energía detecta energía no entra energía modo ahorro lógico entonces funciona con menos calorías y está tratando de comer es decir que el mecanismo que pone en marcha bajar rápido de peso o comer muy poco es un mecanismo que en realidad está dispuesto a que reganes peso las evidencias tanto de la historia como nuevas del programa parecido a cuestión de peso de Estados Unidos que se llamó Biggest Looser estudiaron a los que participaron que bajaron 100 y 150 kilos Mirta Biggest Looser Estados Unidos los estudiaron 6 años después no solamente habían reganado peso sino que lo que ganaron de peso no era músculo no era hueso era grasa sometidos a dietas muy estrictas para que el programa de televisión de rating y bajen rápido hay enormes evidencias de que hacer dieta extrema lo que digo extrema es extrema en calorías menos de mil o extrema en sacar hidratos sacar toda la carne la dieta extrema es el mejor predictor de ganancia de peso en los próximos cuatro años es decir si yo los pusiera a ustedes a comer normal moverse y a ellos a dieta extrema ustedes estarían delgados manteniendo el peso y ellos cada vez más gordos con lo cual yo bajé 6 kilos con mi operación y no pienso recuperarlos y por supuesto pero es que está buenísimo Mirta está buenísimo pero lo que estoy diciendo pero no dejó de comer no no come menos no no como menos pero no dejó de comer la propuesta en general durante muchos años en la Argentina y la verdad que los colegas no bajaban el dedo no decían vaya pero no bajaban el dedo era comer 800 calorías tengo que hacer unos PNTS sin esto no se puede hacer televisión así que tengo que hacer unos PNTS por el subsidio Hotel Udgrasazo todo el año te esperan Punta Bogotes Bar del Plata la mejor vista y ubicación del Bar del Plata señora locutora Adriana por favor y Tey por favor las mejores habitaciones pileta climatizada y spa la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones y eventos estacionamiento propio Hotel Udgrasazo la mejor vista de Mar del Plata Maxi Consumo es hace 25 años la mejor opción para ahorrar el té por favor todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda redonda en agosto en ribeiro.com.ar festejamos el mes del niño feliz con propuestas de hasta 50% off en juguetes y 18 cuotas sin interés ahora locutora y tape estoy afónica chicos mil botas Ribeiro primero la gente ¿qué necesitan los chicos para el día del niño? feliz día del niño feliz mini cuotas Ribeiro primero la gente sí señor la espectacular superficie de nuestra mesa es Decton de Canteras del Mundo nuevo material resistente a las temperaturas que no se raya ni se mancha señora locutora por favor nuestra mesa es de Decton Calacata Natura conseguila en Fontenla entérate más en canterasdelmundo.com nos vamos a una pausa qué linda mesa señores lindísima me encanta me encanta cada uno habla expresa sus opiniones sus ideas muy buena corte volvemos vamos a una pausa volvemos ya enseguida Rosa María si tú me quisieras te felicirías Rosa María Rosa María si tú me quisieras te felicirías estamos tomando estamos tomando un riquísimo café cabrales la planta de café delicioso le mandamos un beso a Martinsito Cabrales que todos lo queremos mucho y todos nuestros invitados se llevan de regalo productos café cabrales doctora por qué hay gente que come poco y no engorda al revés que come poco y no al revés hay gente que come mucho y engorda y otra que come poco se han descubierto genes que defienden de la obesidad pero no lo tenemos el 95% de la gente así que consuélense somos mayoría son genes que por ejemplo hacen que el músculo gaste más hay un gen que lo hace muy difícil el músculo gaste más si vos tenés genes que el músculo tuyo gasta más moviéndonos lo mismo y si a él le gasta más el músculo cuando se mueve lo mismo que yo va a ser más flaco hay gente que tiene genes que regulan la cantidad la porción justa en el momento justo y otros tienen un gen básicamente que no pueden parar es decir cuando empiezan a comer no pueden parar sencillamente estamos equipados Mirta diferente no solamente para gastar sino para cuánto comemos cuánto es una porción el equipamiento es diferente absolutamente de hecho en este momento están surgiendo en el mundo sustancias naturales que hoy se dan como medicación para la obesidad que son hormonas que van al cerebro a decir basta que el obeso o el diabético no lo tienen no tienen la curva normal están comiendo y no llega al cerebro la información basta el stop no lo tienen Mirta es impresionante y uno no les crea a esa gente porque dice yo no puedo parar por ejemplo en la mesa esta por ahí usted lo vio en la mesa esta hay gente justo bueno los que están hoy sí que pueden hablar seguir hablando y no mirar el plato que les sirvieron hay mucha gente con obesidad que le dice le confiesa cuando mis amigos me invitan me hablan de algo interesante yo no puedo sacar los ojos del plato aunque no lo coma porque me da vergüenza la comida me atrapa y es como algo inevitable y eso es de fábrica así como existen los perdón los términos médicos equilibradores de algunas hormonas y algunos digamos algunas faltantes químicas en el cerebro por ejemplo frente a las crisis de ansiedad a la depresión para la obesidad se van a digamos ya hay medicamento para activar lo que falta de esos genes bueno de hecho después de años por suerte ahora tenemos en la Argentina casi después de 20 años aprobados nuevos fármacos serios con investigación detrás para la obesidad no son para todos uno acaba de salir el año pasado que es la liraglutida no es una marca así que puedo decirlo y ahora se vienen dos combinaciones más que están ya aprobadas por ANMAT por suerte ANMAT se activó pero deben tener un estudio previo porque se van a sorprender hay fármacos para obesidad que se siguen usando que el último trabajo de investigación fue en el 70 con suerte 60 siguen estando en el mercado la actividad física no es un complemento excelente para cualquier no es inevitable no se puede ser saludable si una persona no se mueve pero porque claro que hay gente que no puede moverse porque necesitas buenos músculos y buenos huesos y para ser autónomo para hacer el viaje que querés para jugar con tus nietos para tirarte al piso o si querés caminar adentro de la feria necesitas autonomía lo que más necesita una persona y sobre todo un adulto mayor a mí me preocupa mucho eso es la caída la sensación de que no voy a ser autónomo que me van a tener que hacer todo y eso se logra con buenos huesos y músculos y se previene ¿sabés cómo? comiendo bien desde la adolescencia y no sacando alimentos por una ideología sino consultando a los que saben yo no soy envidiosa pero lo único que envidio es el que come no engorda maravilloso es verdad yo también comparto claro que sí el que envidio a mi vida el que come no engorda pero yo tengo mucha tendencia a engordar como buena hija de españoles pero Mirta yo aprendí una cosa el consuelo mío seguro que yo como menos que otra gente al lado mío que es más flaca de hecho hay una amiga mía que come por ahí más que yo está acompañándome acá Claudia y siempre salimos a comer y ella come más que yo y yo creo que hay que entender que venimos equipados Mirta y quizá nos tocó mucha cosa buena y bueno y tener que cuidarnos un poco no hay que comer en platos grandes ¿no? bueno básicamente yo creo que hay una cosa importante para el que está escuchando ahora el que está viendo y no puede parar la sensación de que mañana vuelvo a tener esto que me encanta baja calma es muy importante saber que lo que te gusta comer va a estar mañana pero usted no come una pizza cada tanto no se come una porción de pizza a la piedra si viene con napolitana ¿eso engorda? tiene 170 calorías es decir estamos hablando para que la gente no se confunda equivale a por decir así una buena porción de carne no es igual van a criticar mis colegas no estoy diciendo que sea igual pero el placer Mirta está diciendo ¿no puedo pizza? sí lo que pasa es que si yo me permito comer pizza la vez que quiero no me despido con una pizza entera y mañana empiezo la dieta el problema del dietante nosotros hicimos un estudio en la Sociedad Argentina de Nutrición mil chicos promedio de 21 años de universidades del país hace unos años 25% está haciendo dieta Mirta no tiene ni diabetes ni celiaquía ni hipertensión ni gordura la cuarta parte de los chicos y chicas argentinas que acceden a estudios terciarios universitarios en la Argentina está haciendo dieta sin necesitarlo entonces hay dos problemas el primero cuando no como me como si no como la grasa buena me como cerebro si no como aporte de calcio me como hueso si no como qué tranquilidad que nos ha dado para comer sin culpa no, no, al revés tenemos que terminar por eso cada uno tiene su reloj sí sí usted debe tener varios míos tengo varios y todos en casa y los he usado son buenísimos a ver qué le tocó a usted a ver a ese no lo tengo qué lindo hermoso muy linda bueno en pocas palabras ¿por qué hay que votarla a usted? para no volver atrás y para seguir haciendo todo lo que falta en la provincia después de tantos años de abandono porque no hay que bajar los brazos ¿alguno de ustedes vota en provincia? sí, yo yo vivo en provincia a Pilar dijiste Pilar sí, sí, sí bueno y este es el libro muestro otra vez el libro de la doctora Mónica Kass el método no dieta básicamente este ¿cómo reconocer tus emociones para comer mejor? los humanos no comemos solo por hambre salvo que seas lamentablemente alguien que no tiene comida pero por placer comemos por placer y por emociones para no pensar no decir no sentir no enojarme no generar conflicto en mi familia mucha gente hoy en esta Argentina que sabemos si hablo es compleja está comiendo para no decir Mirta para no pelear y eso está engordando hay mucha gente que pasa hambre bueno pero por eso digo el hambre es una manera es un disparador de comida claro pero los que no pasan hambre también están gordos y comen por ejemplo bueno nos tenemos que ir no tengo que hacer otro PNT ¿saben por qué tenemos que brindar en este día? porque la vida es todos los días y brindamos con el espumante de bodegas canciller bueno muchas felicidades felicidades a triunfar como decía alguien a triunfar buen año para los argentinos muchas gracias ha sido un placer tenerlos una mesa un lujo esta mesa un lujo esta mesa un lujo mañana con nosotros Raúl Lavier Adriana Salgueiro Noelia Marzol Santiago Bilinkis Silvana Giudici y María Castillo de Lima otra mesa la de hoy una mesasa los espero mañana a la una de la tarde prendete a la chiqui prendete al 3 esta parece una mesa pancrista vamos vamos muchas gracias gracias